No quiero perder lo que queda Y en más y más allá A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más allá A través de la oscuridad Y en más y más allá A través de la oscuridad Encontrando vida en el camino Mentiras que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuendo por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y más allá A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más allá A través de la oscuridad Y en más y más allá No quiero perder el ritmo Solo un trueno de horizontes, seremos miles, crecemos en número. Solo un trueno de horizontes, seremos miles. En más y más allá, a través de la oscuridad, hasta que me convierta en la luz. En más y más allá, a través de la oscuridad, en más y más allá. La teclaomsgra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Ahí está? ¿Vale? 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 No te lo puedes perder. Ven a verlo. Y aquí estamos con todo siempre, siempre. Con la actualidad de Clash of Clans. Y con las mejores guerras. Ya lo sabes. La buena música. Las mejores guerras aquí en el canal. Te las traigo cada día. 24-7. Solo para ti. Raúl Castro está genial. Sí, le gustan las skins. Se viene el ARR con el 12-12. Bueno, bueno, bueno. Se viene Martín Chávez con el 13-12. Ahí está la raza buena, eh. Galaxy es como un hacha, eh, tío. Mola, mola mucho, la verdad. Le pega la remanguillé y luego le pega con la culata, ¿no? Habéis visto, ¿no? Tiene dos posiciones como le pega, eh. Está bueno. Saludos desde Suecia, Papu. Ahí está David Gervacio. Ahí está Vladi animando a Nova. Se viene de Aluca con un 13-12 para Nova. Se viene Martín Chávez, 13-12. Urlan que la lleva con el 12-12 para Woi. Vamos, vamos a ver aquí. Siempre presente Krav Magau. Grande, grande. Muchísimas gracias. Se viene con un 12-12. Braulio Fernández. Mario Me, miembro del canal. Es que chula, mola, ¿verdad? Buena, buena. Hubiera sido una gorra de Dai Yankee. Dice Finality, ¿no? Más chido que el Rey. Se viene Gorex con el 12-13 para Nova. Historias del Mundo, 12-12. David Quervacio, 11-12 para Nova. Claudio Lagos, 11-12. Entiendo para Nova, si lo pones ahí en ese lado, ¿no? Buenas a todos en especial al Nightbot. Sí, saluditos para Nightbot también. Que siempre... Igual es por eso, eh. Que me tiene manía. Y como no, saludo y tal. Se podía, se podía. Bueno, bueno, bueno. Max Power se viene con el 12-11. Bum, 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 bum. ¿Dónde están los furianos hoy? ¿Dónde están los furianos? Los que siempre nos acompañan aquí. Son buena gente y siempre nos acompañan. He visto, he visto una. He visto una por ahí. Vamos a ver dónde están. ¿Dónde están? Elos Funes se viene con el 14-12 para Nova. Se viene, ahí está, JJTS. Unicorns, 13-11. Dice Raúl Castro que se viene para Unicorns también. 13-12. Vamos, vamos, que la llevamos arriba. Daniela Silva. 12-14 para Nova. Rodrigo Galindo. Se viene con un 9-14. Pum. Se ve Unicorns con el 10-10. Miembro de la cámara. Ahí está Johnnycock. Bueno, bueno, bueno. Romina con el 12-11. Gana Wall. Trefe, trefe. Coloclash. Se la lleva Unicorns. 16. No, imposible. De Aluca. Mendoza de Berguero se viene con el 11-12. Bueno, bueno, bueno. Oye, trajito de agua para el caster. ¿Qué os parece? Se me va a dejar algo así. Vamos a llenarlo. Vamos a tirar un poquito de agua. Es el combustible, ya lo sabéis. Bueno, bueno, bueno. Oye, estamos a jueves ya, ¿no? Estamos a jueves. Se acerca el fin de semana, se acerca el weekend. Como mola, ¿no? Y es que el próximo sábado, es sábado. Y aparte de serlo, se viene el especial 10K EBU All Stars. Aquí en el canal. 6 de la tarde. Hora española. Os seguiré informando. ¿Habéis visto ya un poquito el vídeo o no? No lo habéis visto. ¿No habéis visto el vídeo? Es que no lo puedo poner porque... Es que esto empezaría, ¿vale? Va a empezar a rodar. Quedan 8 minutos, ¿vale? Y creo que ya se empieza a lanzar el primer ataque. Os pongo el vídeo. Vamos porque está bueno. Tenemos primero el equipo Wizards ya. Ya lo presentamos ayer. Y damos un poquito de hype. Un poquito, un poquito, un poquito. Vamos a ver quién me regala el primer triple hoy. Vamos que la ponemos arriba. Estamos a jueves, jueves tarde. Buenas mediodías para algunos. Buenas tardes para otros. Nos meteríamos en la noche de hoy. Recuerda que son 4 guerras. Esta es la primera de 4, ¿no? Y es que esto es la Mafra Challenger. Es el nuevo formato. Vamos, vamos, vamos. Que se vienen los triples, ¿no? El vídeo está bueno, ¿verdad, Orlan? Luego lo pondremos, ¿vale? Luego lo pondremos. Seis... Sí. Seis de la tarde, hora española. Luego pondremos el vídeo. Para quien no lo haya visto. ArrobaSockers-bajo, ¿vale? También está en Instagram el vídeo. Lo he podido dar en Instagram y en Twitter, ¿vale? Es el vídeo sobre el primer equipo de las estrellas que veremos el sábado. El equipo Wizards. Y atento porque hoy se viene la presentación del segundo equipo. El equipo Raiders, ¿vale? Son equipos de las estrellas. De los mejores jugadores de la EVU. Que se la van a disputar ahí el próximo sábado. No deberían atacar todos a la vez. Deberían lanzar ya el primero y luego los últimos, ¿vale? Pero bueno. Ya veremos, ya veremos cómo va. Es que son guerras muy cortitas. Entonces es difícil ponerlo timeado, ¿vale? Es que es 15-15 todo. Cocinando con soccer, sí, de aduca. Claro, lo hacen express para que la gente no se raye. Porque antes eran un montón de rondas. Y los participantes se agobiaban, tío. Están tantas horas, tío. Y quemando tantas bases. Entonces por eso se hacen mini rondas de... O sea, son cuatro rondas, pero son minis. Se hace un poquito para eso. Bueno, hay que entender también el por qué se ha hecho este formato. Y se hace también un poco porque como es semanal. Es semanal con premio mensual. Es para no quemar tampoco a los jugadores. Entonces hace un formato cortito. Tenemos que sacrificar eso. Sabéis que normalmente os traigo guerras. Que vemos los ataques con tiempos y demás. Pero bueno, de tanto en tanto tampoco viene mal. Es un formato diferente. Ya digo. Es que el problema es que si no... Se acaba quemando mucho en dos días a los jugadores con tanta base y tal. Y era mejor hacerlo así comprimido, ¿vale? Para la semana siguiente tenemos a los ocho primeros clasificados que disputarán un sistema de bracket. Va a estar bueno, ¿vale? No os lo perdáis. Luego repasaremos un poquito cómo van. ¿Vale? Vamos, vamos. Venga va que se viene ahora sí. Tenemos aquí idea primera que la ponemos arriba. Canal de Soccer Sabadeo United. Quedan tic, tic, tac, tic, tic, tic. Quedan seis minutos. Vamos a ver el primero que le pide. Me meto dentro. Se viene... Se viene el sueco Prince of Dubai. Y va a pegar con un siete más uno. No me lo puedo querer. Se me las pasa al mismo tiempo. Le pega con el siete más uno. Parece que se va hacia... Hacia la zona del castillo. ¡Boo! Lo rompe el sueco. Se viene Prince of Dubai. Le va a tirar ahí. Está con un sacrificio de héroes más un fly, un lalún. De momento. Ahí está. Arrancas de la zona sur. Sacrifica ahí a la luchadora, a la zurda de oro. Va limpiando un poquito por atrás. Vamos a ver que ahí la pone. Se levanta la Killzone. Se viene Prince of Dubai para Unicorns of Love. Es la primera que tiran. Y la, 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 la. La lucha ahora. Se lleva el antiaéreo. Perfecto. Rensacional. Ahí está. Gracias a él por el follow. Usted me suena, eh. Me suena a ver lo que ha esteado ayer, eh. Vamos a ver, vamos a ver. Fíjate cómo recorta el funnel con ese Yeti sobre la zona oeste de la aldea. Ya la sé. Posiciona al rey. Fíjate la apertura que hizo. Para que pueda entrar previo tranqueo del rey y el Ice Golem. Con la reina. Para poder batir el Town Hall. Se viene Prince of Dubai. La primera que le pega a Unicorns. Arrancamos con la Buffress en España. Fíjate cómo penetra el rey. Rompe toda la amplia sección. Pica, quiebra de cintura. La reina que se viene hacia adentro. Quiere eliminar a la reina enemiga. Apunta a disparo. Le pega, la rompe. ¡Boom! Ahí lo tiene. Se explota y se lleva también a la reina enemiga. Sigue lanzando. Le pega el Sweeper. Se lleva el soplador. Ya, sí. Se viene con el Fly. La primera referencia la va sobre la zona de las cinco. Le lanzó a los paquetes de globos. Se viene, se viene. Ahí está. Vamos a ver. Porque ahora sí pone la segunda sobre la zona de las cuatro. Vamos a ver si puede atajar. Cuidado porque es muy peligrosa esa luchadora defendiendo. Le va a pegar la gallinita que está en el otro extremo. Lleva el Slamer preparado. Le sigue pegando durísimo con esa catapulta. Se abre un poco. Tira la habilidad al Warden. Le rompe con el Slamer. Que parte sobre la zona de la una. Sigue hacia adentro. Le cae, le cae, le cae a esa catapulta. Tiene que llegar hacia la gallinita, hacia la artillería. Todavía le quedan dos aceleraciones. Contiene con un hielo. Le queda otro hielo más. Va a tener que aguantar como pueda. Vamos a ver. Contiene, contiene. Ahí otra vez nuevamente. No sé, no sé, no sé. No sé porque le están molestando bastante. Y esa catapulta le va a hacer estragos. Ahora sí. Todavía le queda ahí. Vamos que viene muy entero el Slamer. Viene con fuerza. Puede tumbar la catapulta. Cae la catapulta. Vamos a ver esos lava pops que le pegan ahí al soplador. Vamos a ver. Puede caer el soplador. Cae el soplador. Cae el soplador. Qué jugón. Ahí está. Vamos a ver. 37 segundos. Y ahora sí. El único enemigo que tiene es el tiempo. Vamos a ver. Salió un baby. ¿Qué te parece? Salió un baby. Fíjate, fíjate el daño que está haciendo la chica. La ballesta central puede ser triple. La ballesta central puede ser triple. Puede llegar. La puede batir. Ahí está. Se viene. El único enemigo que tiene es el tiempo. Ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Es tiempo. No le da, no le da, no le da. No le da. Parecía que sí, pero no le dio. Se queda con las ganas. 8 segundos. Lo va a dejar muy arriba. Pero no es triple del sueco. La dejó un 98%. No lo puedo creer. Vamos rápidamente. Ahí salimos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, bueno, bueno. GZ hizo 91 por un 98 de Prince of Dubai. Atentos, atentos. Ahí está. Saludos para el One. Saludos para Enki. Cristian Sánchez. Finality. Orlan Gorex. Vamos, vamos, vamos. Edwin Guevara. Hay toda agua para el caster, por favor. Vamos, vamos, vamos. Por cierto, yo tenía por aquí. Tenemos, tenemos. Ahora aquí en vivo. Vamos rápidamente. Le pega a Juan. Le pega a Nova. Le pega a Nova. Vamos a ver con qué se viene. Se viene con un Yeti Smash. Vamos a ver. Ahí está. Le pega con el Warden. Le pega W. W. No, no es Willy Wonka. Ni es Walter White. Es el Warden Walk. Arrancando ahí. Desde la zona. De las dos. Le pega con calma. Le pega con tiento. Le pega con cariño. Le pega con la calma que le caracteriza al Warden. Le va tirando de a poco. Y vamos a ver. Porque lleva seis rompe muros de los normales. Lleva dos saltos para poder hacer la incursión. Se viene a modo de Yeti Smash. Se viene Juan Paranova. Le pega al día de Akram. Y vamos a ver. Porque se está dando otro simultáneo. Ahora sí, ya sabéis. Es la máxima locura. Porque nos queda muy poquito tiempo. Fíjate la maniobra que quiere hacer. Quiere eliminar el downhole directamente. La rompe, la rompe. La rompe desde la zona. De la una. Ahí está con el cuartel de asedio. Sale el full equip. Y ahora sí. Converge una con el Warden. W. Que achica la zona. Crea al final. Se viene hacia adentro. Le pega a Juan que le tira la habilidad del Warden. Ahora sí. Crea la apertura. Va a tirar el salto. Pero entra un poquito más. Boom. Explota. La rompe. Se viene hacia el medio. Le tira la furia. Se viene con todo. Vamos a ver. Le complica un poquito la ofensiva al castillo. Ahora sí. Parece que acaba de arrancar nuevamente. Y vamos a ver por qué ahora. Le salen desde atrás los Hawk Riders. Rompe el cuartel de asedio. Refuerza el puntal. Fíjate la reina. Se quedó un poquito rezagada. Pero no viene mal. Ese águila de artillería tiene que caer. Si no le va a complicar. Ahí está. Hay sanadoras. Hay alegría. Pero se quedaron con el Warden. No me lo puedo creer. Vamos a ver. Vamos a ver. Fíjate cómo refuerza con la lucha. Ahora con la furia de oro. Que se venía desde atrás también ahí. Matando esqueletos. Vamos a ver. Porque lo tiene difícil. Pero no imposible. Porque tiene la habilidad de la reina. Tiene la habilidad de la luchadora. Y tiene dos hielos. Cuidado porque no va tan mal. Vamos a ver. Vamos a ver cómo llega ahí. Ahí tiene que definir. Y a pegar. Justamente ahí con la reina. Tiene la habilidad de manto real. Se lleva la catapulta. Sigue avanzando con la furia de oro por el lateral. Vamos a ver. Esa torre infernal la tiene que contener con el hielo. Si no puede perder el Warden. De momento no. De momento la aguanta. Esto es triple. Cuidado que se viene. Cuidado que se viene. Ahí está. La congela. Perfecta, perfecta. Llega, 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 llega. La puede batir. Ahí está. Prácticamente la tiene. Congela nuevamente. Se entretiene un poquito. La va a tener la inferno. La va a tener la inferno. Si cae la inferno es triple. Si cae la inferno es triple. Vamos a ver. Porque puede llegar la reina. Corrige. No. Se viene la reina. Apunta y dispara. Le pega. Le rompe. Se lleva el triple. Se lleva el triple. La levanta. No va. El único enemigo que tiene es el tiempo. Ahí le pega. Ahí la lleva. Cuidado. Le queda limpieza. Vamos a ver. Le quedan los depósitos. La reina pega el recorte. Pega el quebro de cintura. Ahí le ayuda. Con el guarden. Vamos a ver. Porque prácticamente la tiene. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Fledenova. Vamos a ver. Ahí está. Un montón de arqueras. Sigue la reina. Todavía hay una sanadora. Ahí está. Sigue el guarden. Estos triples. Estos triples. Fledenova. El primero que se viene. En esta primera ronda. Cambiamos rápidamente. Se viene Akram. Le pega la aldea de cuevas. Vamos a ver. Entramos. Entramos. Wow. Esto es fail. Esto es fail. Esto es fail. Salgamos rápidamente. Nos vamos a ver. Una de nova. Ahí estamos. Se viene. Se viene. Reacción. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la primera. Vamos a ver cómo reacciona. Tira la lucha. Rompel caujol. Primera referencia de lava que se viene. Sobre la zona de las 7. Le lanzan paralelo. Sobre la zona de las 8. La segunda referencia. Le pega reacción para nova. Vamos a ver. Porque trata de dejar ese primer antiaéreo que queda posicionado. Un poquito más hacia el vertiente oeste. Le tira ahí la última referencia de lava. Se viene sobre la zona de las 11. Ahí va avanzando los conjuntos de globos. Tiene el guarden. Ahí está. La guarda. La guarda la lleva. Está ya muy bien. Esto puede ser triple. Tira la habilidad el guarden. Ahí está. Puede llegar hacia el aguilar de artillería. Le pega la rompe. Perfecto. Sensacional. Ahí está. Se viene por la zona norte. Le lanzo al slammer. Contiene. Ahí está con el hielo. Y esto es triple de reacción. Lo hemos tirado larguísimo porque va súper bien. Es un atacazo. Fijaos que le sobran 40 segundos y le sobran un hechizo. Pero es que esto es triple porque la lleva. Sensacional. Buenísima. Ahí está. Se viene. Se viene. Se viene. Triple de historias del mundo. Sus personajes. Ahí está. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Como siempre. Enorme. Bueno. Vaya atacazo. Acabamos de ver por parte de reacción. Buenísima la verdad. Fijaos. Lo cantamos 40 segundos antes. Y es que era triples. Sin apelativos. Vamos allá. Vamos rápidamente. A ver si nos da tiempo a cazar alguno. Vamos, vamos, vamos. ¡Bo! Acabó la guerra. 10 a 13. Partida para Nova. Bueno, bueno. Vamos a ver por qué. Han tirado un triple. Pingu. Pero es que claro. Aquí se ha marcado fail el amigo Akram. Vamos a ver el de Pingu. Y luego vemos los de Nova. ¿Vale? El de reacción no. Porque ya lo hemos puesto. El de Juan tampoco. Porque ya lo hemos puesto. Vamos a ver este. Y luego nos hemos perdido otro de Nova. ¿Vale? Luego ponemos el de Nova que nos hemos perdido. Se venía Pingu con el 7 más 1. Con el Mashox 39. Que llevaba casi nada. Buena partida. GG. No le salió tan bien a Unicorns. Pero felicitaciones a Nova. Que se lleva esta primera de 4 partidas. La verdad que muy buena guerra. Hemos visto dos triples. Muy buenos. El otro no lo hemos visto. Ahora lo veremos. Vamos a ver este de Unicorns. Y luego veremos el de Nova. Luego cambiaremos rápidamente. Para mientras tenemos la segunda ronda. Ir viendo el resto de la jornada. Ir pasando por otros equipos. ¿Vale? A ver qué tal lo han hecho y demás. Esto mola. Sé que nos gusta. Pero a mí me gusta en cierta manera. Porque son 15 minutos. Y al ser 15 minutos. Es mirar y disparar. ¿Vale? Y también de esa manera. No quemamos tanto a los equipos. Y de esta manera. Podemos tener semana a semana. Esta competición. Este torneo. ¿Vale? Si no. Claro. Como está siempre hasta final de año. Mes a mes. Semana a semana. Pues bueno. Hay que hacerlo de manera fresquita. Y tal. ¿Vale? Entonces. Entiendo que para vosotros. Os gusta más. A lo mejor. Poder verlo. Pues bueno. Escalonado. Quimeado. Y demás. ¿Vale? Pero bueno. También tiene la gracia. Que prácticamente. Miran. Entran. Un poquito. Y entran de golpe. Y atacan. O sea que está bueno. Así que nada. Vemos el plenazo de Pingo. Se ha marcado un ataque. Impresionante. Vemos por ahí. A Ajax. Vamos. Ahí está. Grande. Grande. Ajax. Ajax. Que creo que va a hacer un resumen de la jornada. Apúntate este. Apunta. Bueno. Lo voy apuntando yo. Que si no. Espera. Voy apuntando yo. Si no. Luego se me olvida. Perfecto. El de reacción estuvo bueno también. Yo te los voy anotando. Ajax. Creo que era un resumen o algo así. Vale. Ahí está. Sergio. Saludos. Saludos a Rifle de Aluca. A Ousmane Rodríguez. Daniel Nazareno Ríos. Barbarie. Que también está por aquí. Saluditos a todos. Muchísimas gracias por acompañarme en este jueves. Bueno. 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 Vale. Vamos a acabar de ver este ataque. Tengo ya. Tengo ya apuntados dos. Vamos a ver si podemos apuntar un tercero. Vamos a ver el tercero de... El tercero de Nova que no lo vimos. Vale. Vamos a pegarle por dos. Y ahora iremos rápidamente a mirar un poquito como va la clasificación. Y nos iremos para otro... Para otro lugar. Vale. A mirar triples. Vale. Eh... Tenemos, tenemos, tenemos... Eh... Vale. Ese que me faltaba. Porque este lo hemos visto. Lo hemos cazado en directo el de Juan. Y el de Reaction. Me falta este. Vale. Me falta el de Julián. Vamos a ver la repetición de este ataque. Eh... Ataque de Queen Wall más el mixto. Julián 1.1 para Nova. Recalcar el atacazo de Pingu y el de Reaction. Para mí los dos atacazos de esta guerra sin lugar a dudas. A destacar. Bien. Eh... Ahí os lo dejo el de Julián. Vale. Un Queen Wall más el mixto. Trece a diez. Victoria para Nova. Recordad que son cuatro. Que nadie se vaya. Que nadie se vaya porque vamos a seguir. Y ahora mismo lo que vamos a hacer es... Un momentito. Mientras os lo pongo. Eh... Vamos a mirar si se actualiza la clasificación. Me gustaría ir pasando también por los diferentes equipos. Vamos a ver cómo lo han hecho. Luego vuelvo a este. Vuelvemos aquí. Vamos a ver, por ejemplo, cómo le ha ido a... Frente Camaleón, por ejemplo. Vale. Podría ser. Voy a intentar pasar. A ver si tenemos ahí el... Perfecto. Vale. Pues siguiente destino. Nos iremos a Frente Camaleón. Vale. Ahí está Daniel Núñez. Gracias por el follow. Bueno, bueno, bueno. 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 Ya digo que nadie se vaya que son cuatro guerras. Igualmente entre guerra y guerra. Vale. De las cuatro que habrá. Vamos pasando por otros clanes. Vamos a ver un poquito. Vale. A ver cómo lo hacen. Así que está bueno. Está bueno. Bueno, bueno. Pues ahí veíamos el triple de Julián. Cómo la rompía. Fijaos cómo entraba perfecto ahí con ese Queen Walk. Ahí está. Rompía. Más o menos sobre la zona de las tres con ese cuartel de asedio. Bueno. Para poder hacer la incursión con el mixto. Sobre la zona de las cuatro. Y ahí iba en paralelo. ¿Verdad? Iba corriendo por un lateral. Venga a la entrada con el mixto. Y en paralelo también la fundía la llevaba ahí con ese Queen Walk. Buenísimo. Ahí está. Frente Camaleón que viene como ubicación en Paraguay. Bueno. Ahora iremos para allí. Bueno, bueno, bueno. Ya lo sabéis. Estamos en la Mafra Challengers. Esto es de forma semanal con premio mensual. Prácticamente estaremos hasta final de año. Mafra Challengers SL España. Canal de Soccer. Sabes United. Siempre traemos las mejores guerras aquí en el canal. Se viene Ale también. Amigo del Toño. Bueno, bueno, bueno. Vamos ahí. Como convertía el triple. Vamos a ponerle ahí por dos ya prácticamente. Porque ya la tenía ahí cerrada. Perfecto. Lo dicho. Volvemos en un rato. A ver un momento. A ver un momento. Perfecto. Voy a apuntar el clan. Eh... Voy a apuntar el clan. Voy a apuntar el clan por si luego... Vamos a volver. Perfecto. Vale. Vale. Pues os voy a dejar aquí los stats, ¿vale? Para que lo veáis. Un 84.2 para Unicorns. Un 94.4 para Nova. Vale. Salgamos de aquí. Eh... Volvemos en un ratito. Vamos a ir. Vamos a ir justamente a Frente Camaleón. Vale. Que lo tengo aquí. Es... Por aquí. Vamos a ver qué tal les ha ido. Vale. Pues no puedo entrar. Eh... Nada. Pues lo siento. Si no puedo entrar. Lo tienen en privado. No pasamos por Frente Camaleón. Eh... Vamos a Maquinaria Top. Vamos a ver. Eh... Esto deberían tenerlo. Vale. Eh... CV. Vamos a Maquinaria Top. Venga. Vamos allá. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Likes arriba. Vamos a ver si nos dejan entrar y hacemos un poquito de resumen a ver qué tal les ha ido la jornada. Mientras tanto, mientras tenemos ese cuarto de hora de preparación, vamos pasando por diferentes clanes. Vale. Perfecto. Vamos a ver en este caso quedaron 11-11 contra Unstop. Unstop que si no recuerdo mal es Golden Member. Vale. Bien. Eh... Tenemos eh... Como gana por porcentaje Maquinaria Top. Fijaos en la primera. 85.40 versus 84.20. Vamos a ver eh... El triple de El Furiano Khan. Vamos a ver. Vamos haciendo un poquito de resumen. ¿Vale? El Smash de Yetis. Fijaos, ¿no? Se la llevó... Qué justadita, ¿verdad? Sobre la aldea de Silvia... Qué justadita se la llevó, ¿no? Por porcentaje finalmente esta, eh. Mira, ahí lo tenemos, el Khan. Bueno, bueno, bueno. Ya sabéis que eh... Ahora tenemos que esperar un poquito para la Segunda Guerra, ¿vale? Son cuatro rondas. Hemos visto la primera. Se viene, se viene. Ahí está. ¡Triple de Historia del Mundo! Vamos, amigos. La vida debe estar llena de... Felicidad. Sonrisa. Lo que siempre os digo. Sonreír. Porque la vida puede ser maravillosa el día que ejes de sonreír. Día que has perdido. Ahí se la sabe Historia del Mundo, claro que sí. Bellburg también está por aquí. Vamos, vamos. Bueno, pues ahí achicaba la zona. Cerraba el Funnel para venirse fuerte, fuerte sobre la zona de la Siete. Ahí está en avance hacia adentro. Lo dicho, ¿vale? Iremos viendo... Tengo que hacer un poquito de Spoiler, por cierto, eh. Tengo que hacer un poquito de Spoiler. Lo voy a preparar, ¿no? Lo voy a preparar... Eh... Vamos a darle retweet a Eagle. Perfecto. Eh... Bien. Os voy a dejar el like de la transmisión para que le deis ahí, le deis un buen retweet. Como siempre os lo dejo por aquí. No cuesta nada. Es gratis. Eh... Sí. La Familia Furia Roja me quería pasar yo, no sé cómo... Eh... Furia Roja, sí. Eh... Creo que la primera la perdieron. Luego pasaremos por Furia Roja, ¿vale? Estamos en FuriaRoja.net, en principio, a menos que haya otro equipo de Furia Roja. Pero de momento, de momento, he visto ese. Vale. Vamos a ver este triple, vamos a acabar de verlo. Sí, ya he visto, he visto en la clasificación que habéis perdido la primera. Bueno, no pasa nada, muchísima suerte. Eh... Vamos a... Para los que os voy a enseñar una cosa. Va a quedar un poquito más de hype. Vale, perfecto. Perfecto. Bien, vamos a ver... Vamos a seguir viendo ataques de aquí, de esta guerra. Eh... Vale, no podemos... A ver, un momento... Eh... Vamos allá. Eh... Vamos a ver... Es... Es este. Sí. Vamos a ver... Eh... Vamos a ver... Vamos a ver el triple de Esteban. Vamos a ver este. Y luego salimos, ¿vale? Y nos vamos a... A ver si puedo pasar también por otros. Ahí está. Grande, grande sillerita. Ahí está el argentino. Un abrazo enorme para él. Bueno, pues eso. Vamos a ver el ataque de Esteban, que le pegaba también a modo de Yeti Smash. Le tiraba sobre la aldea del Furiano Khan. ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué calor estoy aquí! ¡Dios mío! ¡Ha ido agua para el caster, por favor! Recuerdo, para quien acaba de llegar, son cuatro rondas. Estamos en la primera. Estamos haciendo un pequeño resumen de la primera, pasando por otros clanes. Intentamos enfrente de camaleón. No pudimos. Estaba cerrado. Nos hemos venido aquí a maquinaria. Nos han abierto. Y estamos viendo Unstop, que en realidad... No es Unstop, ¿vale? No sé por qué esta manía. En realidad es... Es Golden Member, ¿vale? Golden Member, que creo que va primero en la clasificación. Luego os lo comentaré, pero tengo aquí el ranking. Es que lo tengo en un Excel, ¿vale? No me lo han pasado en otro formato. Y tengo que primero va Golden Member. Segundo, Mancock. Master. Tercero va Wall. Unicorns. Le sigue Frente Camaleón. Furiarroja.net. Raisix. Maquinaria. Y Expameros. Esos son los ocho primeros. No, he dicho los diez primeros, ¿vale? Vale. Los ocho primeros entrarían en un bracket para jugar la semana que viene. Es decir... Ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo. Así tal cual. Sería Golden Member, Mancock Master, Wall, Frente Camaleón, Furia Roja y Raisix. Esos ocho serían los que entrarían la semana que viene en el bracket para ver quién es el ganador definitivo, ¿vale? Eh... No, Arturo, que yo sepa, no. Es probable que se conozcan y tal, o haya alguno o igual, pero no. En principio no. En principio no se ha presentado Existence este mes, ni este ni el mes pasado. Ganaron los dos primeros y luego no se han vuelto a presentar más. No sé si para este mes de agosto se presentará nuevamente o no. La verdad que no lo sé. Vamos a acabar de ver el triple y vamos a cambiar, si os parece. Vamos a pasar por otro clan que todavía tenemos un poquito de tiempo. Voy a pasar por Mancock, Mancock Master. A ver si podemos pasar por Mancock Master. Vamos a ponerla ahí por dos. Vale. Es un breve resumen, ¿eh? Ya digo que no da tiempo de pasar por todos. Eh... Vale. Me voy a... Mancock Masters. Ahí está. Eh... Vale. Perfecto. Eh... Bien. Creo que es un cero esto, ¿no? Sí. Eh... Perfecto. Vamos. Vamos. Vamos allá. Vamos a Mancock Master, que es uno de los equipos que está fuerte, está en la pomada, ¿vale? Intentaremos ir pasando por los que van primero, ¿vale? A ver si me abren, si no me vuelvo a Wall. Y vemos ya la ronda número dos, que tiene que faltar unos diez minutitos, cinco o diez minutos para que empiece, ¿vale? La ronda número dos. Vamos a ver si me abren. Vamos a ver. De todas maneras. Vale. Pues eh... Miro otro. Si no abren, me voy para otro. Vamos a ver. Eh... ¿Quién más estaba arriba? Vale. Mano abierto. Perfecto, perfecto. Ahí está. Grande, grande. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Vale. Ahora no podemos verlo. Mira, toca furia roja, que bueno. Eh... Vamos, eh... Vamos a hacer el resumen contra Familia Clanera 8-8. ¿En serio? No puede ser. ¿En serio? ¿Pero qué pasó aquí? Dios mío. Eh... Vale, pues eh... Salgo. Eh... Salgo y me vuelvo para... Para Wall, ¿vale? Sí, me vuelvo para Wall porque eh... Está a punto de empezar. Luego seguiremos haciendo un poquito de... Cabalgando un poquito, ¿vale? Eh... Por otros, por otros clanes. Eh... Vale, Wallera... 2PJ. Eh... 09. Eh... Y... 1. Ahí están. 2. Vale. Ahí la dejamos. Fíjate, creo que tenía invitación y todo. Sí. Ya estoy dentro. Ya estoy dentro. Y les ha tocado contra... Mira, mira, mira. Mira qué buena la guerra que se viene ahora. Ahora se viene Unstop que precisamente eh... Es Golden Member. Cuidado con la guerrita que se viene ahora. Que se viene buena, eh. Cuidado con esta que se viene buena. No está nada mal. Así que muy, muy atentos que se viene. Guerraza. Quedan todavía 11 minutos. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Se viene, se viene. Migue, Migue. Migue. Angelón. Eh... Si puedo comentar algo de Team Soccer. Sí, es un... Es un equipo que se está haciendo de... Cierrita de... Pero de... Es de... Es de suscriptores, ¿vale? Es un... Es un clan de suscriptores. Para... Para que... Es mixto, ¿vale? Para aquellos que... Bueno, pues sean seguidores del canal. Y les apetezca. Además, no estoy... No estoy siempre... Bueno, de momento tengo pendiente de hecha una guerra que he tenido mucha faena. Pero iré pasando. Y es que ahora mismo no estoy en ningún clan, la verdad. Y nada, se trata pues de pasarlo bien. De que esté abierto para todos los suscriptores del canal. Y ya está. No... No es más. Es algo así, ¿vale? No, no. No es un proyecto tampoco. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Se sabe dónde empiezas, ¿no? Dónde acabas. Pero bueno, en principio es... Es un clan para suscriptores, ¿vale? Si arriba. Y ya está. Básicamente es eso. Si alguien quiera y le apetezca, pues ya sabe. Pues está... Está invitado. Tenemos a Sergi ahí. Grande, grande. Sergi que ya estamos mirando. Tenemos que mirar ahí, tío. De... Yo creo que ya se puede. Tenemos que mirar ahí de... A ver si para la semana que viene podemos montar algo ahí con Miguelón y con Sergio. Y... Y se viene ahí Sergi también. Y nos tiramos ahí una comida buena. Bueno. Eh... Sandra Espresati está por aquí. Alfonso Cacarota. Ahí está. Se viene Ale también. Bum, 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 bum. O Margo Bea que aparece ya por aquí. Tenemos a Coloclash. Ahí está. Se trata de pasarla bien. Más que nada. Tenemos a Elarre. Xavi Baena. Ahí está. Cristian Sánchez. Vulcano 81. Bum, 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 bum. Bueno. Quedan nueve minutitos para que esto arranque. Para que esto empiece. Segunda Guerra de hoy. Son cuatro, ¿vale? Esta se viene contra Unstop. Que es nada más y nada menos que... Golden Member. O sea, va a estar buena. Unicorns contra Golden Member. Si os parece, vamos a repasar las alineaciones. Se viene para Golden Member. Ahí está. Número uno para Alex. Dos para Silvia Mía. Tres para Esteban. Cuatro para Tormento. Y cinco para Joseph. Ese es el quinteto de Golden Member. Se viene, se viene. Unicorns of Love. Número uno para Pingu. Dos para Jet. Tres para Akram. Cuatro para Kakarot. Y cinco para Neville Tripal. ¡Oh! ¡La rompe! ¡La tira arriba! ¡Tres! ¡Ple de Omar! ¡Que vea! ¡Eso que es, amigo! ¡Ja, ja, ja! Pero eso, eso... De verdad, de verdad puedo hacerlo con esta silla. De verdad puedo hacerlo. O sea, puedo hacerlo de Transformer. Espera, espera. Que voy, que voy. Que voy, que voy, Omar. Esto no... Esto no sale, eh, tío. Yo quiero hacer eso también. Además tiene un color parecido, ¿no? Bueno, está en un color rojizo, ¿no? Ahí está. ¡Enorme! ¡La rompe en el superchat! Muchísimas gracias. Ahora sí, en serio. Y gracias por apoyar mi trabajo. Mil gracias por apoyar mi contenido, de verdad. De corazón. Grande, grande, Omar, tío. Siempre ahí, tío. Ayudando el canal. Apoyando el canal. Se te quiere. Crack. Eh... Bueno, bueno. Oye, qué bonito. Por eso él. Nunca había visto. Me he quedado flipando con él. Super sticker, tío. Es una paranoia, la verdad. No sé si lo veis, pero buenísimo, buenísimo. Triplazo, triplazo que se ha tirado. Ahí está. ¡Rompe la tablilla! ¡Se pone el número uno! ¡Marco Bea! ¡Le sigue historia del mundo! ¡Le sigue historia del mundo! ¡En la tierra Coloclash! Enorme, de verdad. Muchísimas gracias. Grande, grande. Bueno, bueno, bueno. ¡Uh! Se viene ahí Jesús Herrera que renueva el miembro. Ahí está. Le damos la bienvenida nuevamente. Y bueno, aparece un grande ahí. Aparece Jesús Herrera siempre apoyando el canal con todo. Se viene Alexa. ¡Buenos días conejitos! Ahí está. Vamos, vamos. Aparece Silvia mía también que la veremos a atacar, ¿no? La veremos, la veremos. Sí, sí, sí. Pone ojos, pero en realidad lo que no sabe ella es que la estamos viendo, la estamos mirando. También ahí Jesús Herrera, grande, grande. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por apoyar el canal, como siempre. Está bueno, tío. Está buenísimo, Omar. Yo no sé dónde te lo has sacado ese, tío. Es una pasada, tío. Está súper divertido, tío. Yo no sabía que se podía hacer eso con una silla gamer, eh. Lo que... Las cosas que me enseñas, Omar, tío. Qué grande, qué grande, tío. Un grande, un grande, Omar, tío. Bueno, oye, tenemos, tenemos seis minutitos todavía. Momento súper spoiler, ¿vale? Momento spoiler brutal que os voy a hacer. Porque el próximo sábado tenemos el pedazo All Stars de Ebu celebrando ese streaming de especial 10k, ¿vale? Cuidado, cuidado que se viene. Os lo voy a poner aquí en pantalla y vamos a ver por qué. Esto lo podéis encontrar en Twitter, ¿vale? Os voy a hacer un poquito de spoiler del primer equipo, equipo Wizard. Vamos allá. Especial All Stars, se... Especial All Stars, se viene el equipo de los Wizards. Especial All Stars, se viene el equipo de los Wizards. Especial All Stars, ahí está, rompe el Fremel, se viene con los Miners. Especial All Stars, especial All Stars, especial All Stars, especial All Stars. Especial All Stars. Re-re-re-re-reporte. Especial All Stars, la reina perfecto. Especial All Stars, que va a quebrada. Piga, pega, pega. Tira de la ladinita. Sin golpes detrás, ahí está losאלadores. Para reforzar el puntal arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues es EBU Gaming. En colaboración con EBU Gaming vamos a hacer ese All Stars que será el próximo sábado, 6 de la tarde, 200 dólares para el ganador. Tiraremos también el concurso de triples. De momento, de momento, era el spoiler. Hoy os hemos presentado, esta madrugada os hemos presentado al equipo Wizard. Más tarde, horas más tarde, estáos atentos a Twitter porque os voy a presentar el vídeo del equipo de los Riders. Será el otro equipo de las estrellas, ¿vale? Y también os presentaremos ese concurso de Queen World, ¿vale? Que veremos. O sea, que el próximo sábado, Liga, bueno, Partido de las Estrellas, ¿vale? Y luego, inmediatamente después, veremos la partida del mejor Queen World, ¿vale? Concurso de Queen World. Vamos allá porque hay 10 pases de oro, ¿vale? Para vosotros, 10 pases de oro y es que estaremos de fiesta y además podréis ver, atención, atención, porque también tenéis una aldea, una base diseñada por Diablo, ¿vale? Os puede tocar también, Town Hall 13. Aparte de ello, pues bueno, hay premios también para el jugador. La vamos a pasar bien, la vamos a pasar fenomenal. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Volvamos a donde estamos. Vamos, vamos, y ahora sí, seguimos, seguimos, seguimos subiendo. Bueno, era momento, momento, spoiler. Momento, spoiler importante y espero que os guste, os espero. Próximo sábado. Es sábado, sí, ya es que además tenemos el All Stars de la Ebu y especial, directo, 10 Ks de Soccer. Ahí está, vamos, vamos, vamos. 6 de la tarde, hora española, solo para ti no te lo puedes perder. ¿Os ha gustado o no? ¿Bien o no? Vamos, vamos, te firme algo, hombre. Tadito agua para el caster, por favor. ¿La cantera? ¿Hay cantera? No me digas que hay cantera. Pero no lo sabía. Ya se viene, Chi también. Welcome, Chi. Bueno, bueno, bueno. Soy un abuelo gamer. No sé, no sé si tendrás más edad que yo, ¿eh? Yo todavía, yo creo que te gano, ¿eh, Omar? Dice este amigo del Toño, ¿a ese equipo quién le puede ganar? Espérate, espérate, no has visto el otro. Espérate, no has visto el otro, ¿eh? No sé yo, no sé yo con qué equipo iréis, ¿vale? Pero esperaos, esperaos que tenemos que presentar el equipo de Raiders, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Estaremos, estaremos. Bueno, ¿os ha gustado ese primer equipo o no? Lo tenéis, lo tenéis en Twitter, ¿vale? Si os lo queréis ver otra vez o algo, allí os lo paso, ¿vale? Por si queréis verlo. Se viene, se viene. ¡Oh! Se viene historias del mundo que asciende a gran centinela. Bailecito a esquina. Superior izquierda. Se viene bailecito de Pulp Fiction. Grande, grande. Historias del mundo. Además, gran dibujante. Enorme. Vale, pues os paso por si queréis, ¿vale? Si queréis ver el vídeo que os he pasado anteriormente, lo tenéis aquí en el Twitter, ¿vale? Ahí os lo dejo. Haciendo un poquito, un poquito de promo, ¿no? De ese evento especial que tenemos para el próximo sábado. Equipo, parece invasible, ¿no? Pero algunos dicen... Bueno, ya veremos cuando os presente el siguiente, si os gusta más este o el otro. Ya veremos, ya veremos. Estáos atentos. ArrobaSockers-bajo, ¿vale? Muy, muy atentos porque se puede venir, bueno, ¿eh? Puede gustar, yo no digo nada, ¿eh? Puede gustar, ¿eh? Se puede enamorar. Queda poquito para que esto arranque, para que esto empiece, ¿eh? Ahí está, canal de grandes historias del mundo. Muchísimas gracias por apoyar el canal, de verdad. Está OP, ¿eh, Mario? No te lo puedes perder, ¿eh? Os quiero todos aquí el sábado, ¿eh? El sábado todos, todos, todos aquí. Seguida de la tarde, hora española. Haced la conversión en vuestros respectivos países. Vamos que va a estar muy OP. Próximo sábado de día 1 de agosto. Ahí lo dejo, ¿eh? Son las 3 de la madrugada en Japón ahora. Uh, eso duele, ¿eh? Eso duele. Madre mía. Buenas, buenas, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién sabe? ¿Con quién tengo el placer? Hola, ¿qué hay? Hombre, Miguelón. Buenas tardes, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien, bien, bueno, pues aquí estamos. Estamos haciendo un poquito de hype. Estamos presentando el videíto. ¿Lo has visto? Estoy aquí, estoy salivando. ¿Estás salivando? Bueno, bueno, bueno. Eso es porque te vas a comer unas campurrianas. Hay unas campurrianas, no, tío. Eh, sobao, sobao pasiego. Bueno. Pues, aunque no te lo creas, eh, vengo del Carrefour y, evidentemente, he comprado. No, no, ya sé que tú eres un afeccionado a los sobao pasiegos, tío. Bueno, eh, bueno, de momento, bien, ¿no? El primer equipo. Eh, tú, tú, tú sabes un poquito más, pero no puedes decir nada. Decía por aquí la gente... No, 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 no voy a decir nada. Por eso, por eso, pero digo que... Solo, solo, solo puedo decir, solo puedo decir que si el primer equipo a la gente del chat le parece un equipazo, el segundo, eh, más de lo mismo. Sí, por eso, por eso. Lo que decían por aquí que equipo imbatible. Bueno, esperad que no habéis visto el segundo, ¿vale? Es el equipo WIFAR. Falta el Raiders. Miguel Os lo sabe, ¿vale? Me di un poquito la idea y estuvimos hablando ya desde hace tiempo y, obviamente, pues, a él sí que le hago. Él sí me pregunta, pues, yo, mientras él toma la cremallera en la boca, yo le voy contando, ¿vale? Y está bueno, está bueno. Ya lo veréis. Probablemente esta noche, aquí unas horas lo veréis. Él presentaremos el segundo equipo. No tiene desperdicio. Yo creo que la colaboración de Tomajao por parte de Bumat, la tuya, que conoces a muchos jugadores, y el evento de los 10.000, bueno, que se va a montar un pedazo de guerra y después lo que comentabas tú, ¿no? Que habrá un campeonato de a ver quién hace la caminata más larga. Que, ojo, eso se verán muy buenas caminatas. Sí, sí, sí. Va a estar espectacular, os lo digo. Hemos tenido que hacer un poquito de spoiler, ¿vale? Pero solo uno, solo uno. Pequeño, 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 ¿vale? Para que no estuviera al principio del directo. Al principio del directo, bueno, pues, se han aparecido por aquí Choukas, Yuta y Gaku, ¿vale? Y los, bueno, tres jugadores de Queen Walker se han aparecido por aquí por el chat del directo. Bueno, pues, hemos tenido que hacer un poquito de spoiler. En el segundo equipo, solamente voy a decir esto, solo una pista estará Gaku, ¿vale? En el segundo equipo. En el otro que no hemos presentado todavía. Partido de aquí y me callo ya y no digo nada más. Esto, o sea, en un equipo tenemos a Yuta y en otro tenemos a Gaku. Esto es como decir a quién quieren más, a papá o a mamá, a ver. Sí, 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 algo parecido, algo parecido, ¿vale? O sea, que va a estar, va a estar muy bueno. Pero de momento no podemos decir nada más, ¿vale? De momento Miguelón y yo vamos a estar ahí. Solo entonces decimos que no lo podéis perder. Va a estar muy bueno. Se vienen muchas sorpresitas y muchos sorteos, Miguelón. Porque tenemos 10 pases de oro, ¿eh? Para ese día va a estar bueno. Sí, tenemos 10 pases de oro y, ojo, y una base de Ayuntamiento 13 hecha por Diablo. Correcto. Una base exclusiva. Y eso van buscadas, ¿eh? Las bases de Ayuntamiento 13. Y bancaras, sí. Tenéis una exclusiva. Tenemos un sorteo para quien le toque, ¿vale? Y quien le toque puede hacer lo que quiera con ese link. Lo que quiera. Bueno, y también para la gente que venga a disfrutar de la guerra, que venga a disfrutar del campeonato de caminatas y todo, bueno, ya lo has dicho, ¿no? 10 pases de oro que se van a sortear durante el directo. Durante el directo, correcto. Y aparte premios para el equipo que gane, que, bueno, como lo que viene siendo un holestar. Un espectáculo puro y duro. Espectáculo, sí, sí. Un espectáculo. Va a ser un espectáculo de las estrellas. Va a ser impresionante. Por aquí pregunta Diego que cómo se puede participar en el sorteo. Es tan sencillo como estar en el directo, suscribirte al canal, dejar un buen like y cuando llegue el momento, Shockers dirá lo que hay que hacer para entrar en el sorteo y, pues, si te toca, para ti. Sí, iremos tirando. No os preocupéis. Desde que arranque iremos tirando ahí porque si no, nos come el tiempo y no nos va a dar, ¿vale? O sea, que iremos tirando pases de oro ahí y, bueno, si ese día no te toca, bueno, pues, igual no toca, pero puede tocar. Ese día hay más opción de que toque, ¿vale? Va a estar ahí. Van a ser 10 oportunidades más una. Va a ser un 10 más uno. ¿Por qué? Porque tenemos también la aldea de Diablo, ¿vale? Así que nada. Sí, sí, Cristian. Ve comprando palomitas, refrescos, ¿vale? Te acomodas bien el sábado porque tenemos show. Quien no lo pueda ver en directo, Miguelón, bueno, pues lo puede seguir en diferido, oye. No es mal plan, tío. Llegas el sábado por la noche, tal, oye, y te pones ahí el directito a disfrutar también. Me gusta mal. Hombre, al que le guste el competitivo, al que le guste una buena guerra, se están juntando 10, para no hacerlo muy largo, 10 de los mejores 25 jugadores actuales del competitivo bajo mi criterio. O sea, es un top muy bestia, ¿eh? Lo que hemos juntado. Va a estar bueno, va a estar bueno. Así que ya sabéis, no hagáis planes para el sábado, y si hacéis planes porque no tenéis más remedio, luego lo vais a ver en diferido, vale, no pasa nada. Mola más en directo, pero bueno, a mí se puede ver. Sí, claro. Sentimos que ni Soker ni yo vamos a poder estar en el Dream Team, ¿eh? Pero bueno. Sí, lo sentimos, no, no podemos, no. Yo es que estoy un poquito, me duele un poquito el dedo, me duele el dedo gordo, y entonces no haya causado baja, ¿vale? En uno de los Dream Team, no voy a poder estar, pero bueno. Hemos tenido que tirar de alguno que sabe tirar un poquito. Hay algún japonés por ahí que no tira mal, y en fin. Y esperemos que lo hagan bien. Ya va. Poquito a poquito. Bueno, bueno, pues... ¿A qué hora era? A las 6 de la tarde, ¿no? ¿Era hora española? 6 de la tarde, hora española. Sí, 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 sí. Dream Team, sí, sí. De momento, el equipo Wizard tenemos que presentar al equipo de los Raiders. Bueno, bueno, ahora sí. Cuidado, cuidado, porque le queda poquito a esta guerra, y cuidado porque Unstop, que estamos hablando nada más y nada menos que de Golden Member, la lleva arriba, al igual que Unicorns en la clasificación global. Así que cuidado que esta no se viene nada mal. Recordar a los espectadores que, bueno, tras esta jornada, que es la última, depende cómo quede la clasificación, los 8 primeros, la semana que viene, el viernes que viene, disputarán un sistema de bracket, ¿vale? Para ver quién es el campeón de este mes de julio. Ahí lo dejo. Está bueno, está bueno. Buen formato, buen formato. Está bien, está ahí, está ahí. Pasa que, claro, es rápido, ¿no? Pero es lo que he explicado antes. Es que yo lo entiendo de cara de vista al público, igual no es tan atractivo como otros, puede ser, pero es la manera también de no quemar tanto a los equipos, porque como semana tras semana, ¿vale? Es algo rapidito lo que hacemos. Tenemos un 15 por 15, ¿vale? 15 por 15, cuatro rondas, y ya está. Es cada semana eso, los jueves, ¿vale? Excepto la última, que te vas al viernes y ahí tienes que jugar la... Bueno, pues el bracket final, por así decirlo, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. Arriba el Team Soccer que dice Jesús Herrera. Carlos Urbina. Vamos, vamos, vamos. Si ha jugado a los niños, el sábado le toca a los hombres, dice Carlos. Bueno, déjate, ¿eh? Que el Unicor, Son Love y Golden Mende también le tiran bien, ¿eh? A ver, a ver. A ver si nos miren aquí. Mira, tenemos ahí... Tenemos, tenemos, tenemos a Pablo Expósito. Este es el mejor imitador de Soccer, ¿eh? Este, cuidado, ¿eh? O sea, este es el mejor imitador de Soccer, el Pablo Expósito. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque tengo que hacer el concurso de imitadores de Soccer y este hombre, la verdad que le pega bien, le pega bien. Así que cuidado, ¿eh? Que después voy a dejar temblando. Saludito. Bueno, bueno, bueno. Lo voy a poner, ¿eh? Lo voy a poner, pero es que no lo tengo en mano. Lo puse en el especial, ¿vale? Lo puse en el especial 10k que está aquí dentro. En este, en este de aquí. En especial 10k puse el audio de Pablo. Me está imitando. Es un amigo que en el tiempo libre pues se dedica a imitarme y hacer un poquito la ola. Pero bueno. Bueno, vamos, vamos. Que queda poquito ya para que esto arranque de verdad, para que esto empiece. Vamos, likes arriba. 156. Ahora mismo seguimos subiendo. Bum, 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 bum. Vamos, vamos. Vamos. Bueno, Miguelón. Tendría que haber atacado ya, ¿no? 6 minutos quedan. Esto se viene ya, ¿eh? Esto se viene ya. Bueno, te van a atacar todos. Dejo el primero, bueno. Ahora, ahora, ahora. Se viene, se viene. Ahí está. Le pega a Alex. Ahí está. Vamos a ver por qué se viene con el Queen Wall más el mixto. Le pega desde la zona sur. Se viene con la carga de la reina. Le tira el globo de tester. Recorte de funnel que se viene sobre la zona de las 7. Sigue recortando. Le sigue pegando. Ahí le corta también sobre la zona de las 5. Quiere llevar a la reina hacia el muro. Le tira super rompe muro. Camino hacia el Town Hall. Pega la apertura. Se viene buenísimo. Vuelve a tirarle ahí otro globo de tester. Sigue pegándole con la carga de la reina. Vamos a ver que se va a entrar justamente en la sección que contiene que alberga el Town Hall. La busca, la busca. Le tira a Alex. Se viene Golden Member arriba. Enfurece la carga de la reina. Apunta y dispara. Le pega la rompa. ¡Bum! Explota. Y le sale el castillo. La tiña de naranja. Le sigue pegando. Y vamos a ver por dónde tira el mixto. Vamos a ver por qué lleva el cuartel de asedio. Quiere romper el funnel. Vamos a ver por dónde lo rompe. Y por dónde naza el puntal. Vamos a ver. Ahí está. Quita un poquito de DPS porque le va a explotar. Con las 3, ¿no? Vamos a ver. Pues no sé por dónde quiere todavía. Se supone que... Diría, diría que a lo mejor le quiere pegar sobre la zona de las 8. Es que no lo sé. No sé. No sé por dónde quiere tirar. No, para quitarse las dos catapultas rápido yo traía por las 3. Pero yo como soy manco... Ahí está, ahí está. Fíjate, porque por la zona de las 3 pica el recorte. Cuartel de asedio. Y vamos a ver por dónde lanza el mixto. Entiendo que lo va a tirar sobre la zona de las 4. Ahí le sigue recortando. Fíjate la reina que la levanta. La empuja ahí. Quiere abrir... Bueno, bueno, bueno. Se le va, se le va. Se le va el rompe muro, ¿eh? Quería abrir el pasadizo. La reina que va a acabar el muro. Y ahora sí. Se viene con el mixto. Acompaña con el guarden. Ahí está custodia con el mismo. Acompaña también con la lucha ahora. Rompe el cuartel. Le tira la habilidad de manto real. Ahí le pega. Perfecto, sensacional. Tira la habilidad. El guarden sigue avanzando. La reina que está justamente en el centro. Pierde las sanadoras. Pero se van las sanadoras con el mixto. Pía muchísima fuerza. Le pega la gallinita. Rompe la gallinita. Sigue en avance. Se ven los esqueletos. Va bien, va bien, va bien. No la lleva nada mal. Y todavía tiene otra. Todavía tiene otro anillo de sanación. Y ahora sí. Discurre un poquito. Se abre un poquito. Corrección en Backelnums que se viene sobre la zona de las 10. Ahí está. Se tiene con la luchadora. Tira el clac, clac, clac a la luchadora. La lleva, la lleva, la lleva, la lleva para la triple. Se viene Alex. El primero. Ahí está. Cuidado. Clac, 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 clac. Sigue la enferros triple. Sigue la enferros triple. Se la lleva, se la lleva, se la lleva. Triple de Alex. El primero. La rompe Alex. Para un stop. Que es nada más y nada menos que Golden Member. Este Alex es el Alex que tenía una cuenta de Alex Stop. ¿Elite no o no? Puede ser, puede ser. No sé. Porque es que se han puesto como un stop, pero en realidad están jugando como Golden Member. ¿Vale? Está Silvia, está Esteban, está Josef. Bueno, a ver, a ver. Oye, 3-3 de momento. ¿Quién ha tirado triple? Bueno, lo ha perdido. Never triple. Bueno, bueno, bueno. Adela, ¿no? ¿Quién ha sido? Never triple. Bueno, bueno. Vamos a ver. Se viene buena guerra. Vamos a ver. Dice, Sockers, hermano Cuervo, tienes que subir el audio del triple que canté. Pero sí, ya está. Está en el especial 4000. Lo que pasa es que no te lo has visto. Está aquí. Está dentro del... Especial 4000, no. Especial 10.000. Especial 10.000. Está ahí. Está ahí, está ahí. Está ahí subido. Ahí lo pongo. Lo voy a poner otra vez si no se pone muy casino esto. Especial un poco las rondas, Sockers, de Gamer. Son cuatro rondas. Esta es la segunda. Vamos a ver dos más. Es 15 por 15, ¿vale? Son cuatro rondas de 15 por 15. Entonces, nada. Se hace como una clasificación de los mejores equipos de cada ronda. Van sumando puntos y al final lo que hacen a final de mes es que los ocho primeros juegan un... Bueno, juegan una ronda de bracket, ¿vale? Que se jugará el viernes que viene, ¿vale? Ahí van. 3 a 3 en el marcador. Te dan dos minutos para que acabe la guerra. Se viene la histeria colectiva. Ahora sí. Castiamos. Le pegamos con todo. Me acompaña en llamada Migue, Migue, Miguelón. Vamos, vamos. No sé qué pique me dice. Es que suba. ¿Se viene Quantum también? ¿Está por aquí? Bueno, bueno, bueno. No, sino que es un audio que te ha mandado que si estáis los dos picando. No sé ahora. No sé cuál dice. Luego lo miro, luego lo miro. Aquí dicen que expectes el ataque de Alfonso. El primero que venga se le da ya. El primero que venga se le da. Intentaremos cazarlo, pero no aseguró nada, ¿vale? Que se pican, picarse. No, es como broma. Es como hacer chincharse. Como joderse, pero de broma. Torta pereza y está por aquí. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado, que se viene. Ahí está. Entramos en la locura máxima. Traquito de agua para el caster, por favor. Venga, va, que la ponemos arriba. 185 espectadores. Vamos, likes arriba. Le pega Silvia Mía. Le tira, le tira. Ahí está. Le va a pegar con un Yeti Smash. Vamos a ver. Le pega con calma, le pega con tiento, le pega con cariño. W, W. No es Walter White, ni es Willy Wonka, sino que es el Warden Wall que arranca sobre la zona de las 11. Le pega de a poco. Ahí le va tirando. Vamos, vamos, vamos. Ahí la lleva. Se levanta la pequeña Killzone sobre la zona de las 10. Le sigue pegando. Vamos a ver. Se viene a modo de Yeti Smash y es que le va a tirar con dos saltos Miguelón. Vamos a ver porque estamos ya en la recta final. Y ahora vamos a ver todo lo que podamos. Ahí está. Vamos, vamos. Sigue pegándole. Ahí está. Vamos, que la ponemos arriba. Likes arriba. 185 espectadores. Se va a intentar entrar por la abertura que hay donde está el cañón de las 10. Imagino, tirará el primer salto en la... donde está la reina y el segundo salto en el vértice del pájaro. Vale, perfecto. Ahí la lleva. Tiene que tirar la habilidad del Warden. Vamos a ver por qué posiciona el salto. Se viene hacia el Town Hall. Apunta a disparo. Le pega. Lo rompe. Boom, explota. Tira al medio. Se viene Silvia. Vamos a ver. Ahí está la colombiana. Un poquito más, un poquito más adentro. Penetra en el centro de la aldea. Y vamos a ver por qué se le está aflojando el puntal. Es que no tiro bien el primer salto. Si te fijas, las tropas no están soltadas. Ah, sí, sí. Saltan a... Estamos justo en el salto. Saltan a mí, Yeti. Esto no es triple. Al menos no lo acabo de ver. Sí que es cierto que tiene un poquito de recorrido por el lateral con los Hawk Riders. Ahí está. Trata de reconducir un poco pero está lejos del triple. Vamos a cambiar de ataque rápidamente, ¿vale? Porque estamos ante el final y quiero cazar alguno más. Cazador de triples me llaman. Decían el... Vamos el... Vamos a ver el de Kakarot. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Se viene con el Fly. Se viene con el Laloon. Vamos a ver. Ahí está justamente el de centro. Tiene el Slammer en la zona norte. Le quedan dos aceleraciones. Se viene Kakarot para Unicorso of Love. Llega, llega, llega. Llega el Stone Slammer. Ahí está. Últimas defensas. Zona Estela al día. La rompe. Sale, sale el castillo. Perfecto ahí. Fíjate, ja, que mate. ¿Qué hace? Ahí está el dragón contra la reina pero no puede contra ella. Y espérate, espérate. ¡Oh! Cayó la reina. Cuidado, Miguelón. Ahí está porque la puede batir, ¿eh? La puede batir. Le quedan 51 segundos y ahora sí. Fíjate, fíjate. Ahí está. Rompe las últimas defensas. Zona Sur de la aldea. La lleva de barrida. La lleva de limpieza. El único enemigo que tiene es el tiempo. Se viene Kakarot. Arriba. Triple Unicorso of Love. Llega Kakarot y la rompe. Se lleva, se lleva, se lleva a las tres. Impresionante. Vamos allá. Dime, dime, Miguelón. Cambia, cambia. Vamos, cambiamos. Cambia, cambia. Cambiamos. Vamos al otro lado. Vamos a ver el de Esteban. Le pega Esteban. Le pega Golden Member. Se abre. Vamos a ver cómo la lleva. Todavía, todavía tiene. Yo creo que no, ¿eh, Miguelón? Esto no es triple, ¿eh? Esto no es triple. Yo me he dado el trazo. No, no es triple. Ahora verás, no es triple. Vale, salgamos rápidamente. Vamos al otro lado. Nos queda el de Jett. Porque la deja larga, pero... Nos queda el de Jett. Hombre, ataca. Ah, no, parecía que había atacado con Bruja. No. Jett tampoco, ¿eh? Jett tampoco. El de Tarraza no está fino hoy. Bueno, 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 bueno. Ojo que veo un 12-12, ¿eh? Por ahí me ha aparecido. Un 12-12, sí, 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 sí. Vamos a ver a Tormento. Se viene Tormento. Y vamos a ver por qué estamos llegando al final. No lo acabo de ver tampoco. Y ojo, es lo que tú decías, Miguelón, que va a estar ajustadito, ajustadito, ¿eh? Va a estar justito, justito. Vamos a ver quién se la lleva a esta. Se va por porcentaje, ¿eh? Se va a definir por porcentaje. Vamos a ver. Atención. Traito agua para el caster, por favor. Salud. Guau. Se me acaba de caer el agua. Y adivinar a dónde ha ido. Ha ido al centro, ¿vale? Al teclado para... Sí. Al teclado para... Sí, al teclado. Sí, al teclado. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, estaba fresquita de lo que creía. Bueno, vamos allá. 12-12 en el marcador. Se la lleva, se la lleva, se la lleva. Unstop. Se la lleva precisamente. Nada más y nada menos que... Golden Member. 91.20. Gana por porcentaje. A Unicorns of Love, 87.60. Victoria partida. La segunda para Golden Member. ¿Qué decías, Miguelón? Perdón. Claro, que muy justa. 12-12. Sí, sí. Y el 17% Unicorns of Love y 91 stop-elite. Sí. Bueno, Golden Member. Vamos a ver el de... Vamos a ver el de Kakarot. Sí, vamos a ver el de Kakarot, por ejemplo. Y ahora haremos que nadie se vaya porque es la segunda ronda. Tenemos una tercera y cuarta, ¿vale? Nos quedan todavía dos. Y ahora haremos un poquito de repaso por los otros clanes y miraremos cómo han quedado, ¿vale? Pero todavía nos quedan otras dos rondas. Golden Member que me parece que iba primero a la clasificación global, ¿eh? Sí. Iba primero Golden Member y segundo Mancoom Masters. Unicorns va tercero, pero la verdad es que se le está poniendo las cosas muy feas. Ha perdido la primera contra Nova y ha perdido la segunda contra Golden Member. Y es que hoy le han tocado todos los cocos habidos y por haber. Está tocando todos los cocos, ¿eh? Le tocan todos a... Fíjate que bonito tanto este. Ahí lo tenemos. Con ese sacrificio de los héroes. Va a ser ese bonito Fly. Ese bonito Lalun. Vamos a ver. Vamos a anotarlo aquí. Vamos a ver. Vale, perfecto. Bien, pues vamos a ir mirando algún clan al que irnos para mirar cómo sigue la jornada, ¿vale? Vamos a ir a Furia Roja. Voy a intentar ir a Furia Roja. ¿Tienes el bracket por ahí? Es que no hay bracket aquí. Esto es... ¿Cómo te diría yo? Vale, vale. Espera, no, no, pero te paso lo que tengo para que lo entiendas más o menos. Mira, lo voy a poner ahí en el chat, ¿vale? Lo pongo por aquí y echáis un vistazo, ¿vale? Pero es que prácticamente va contemplando las victorias y las derrotas. El ranking general es... No está. Es un excel que me han pasado a mí, el ranking general. Pero está como la jornada ahí, ¿vale? Y aquí, ¿cómo sabes? Ah, vale. Puedes ir a cualquier equipo. O sea, todos hacen cuatro rondas. Sí, todos. Todos hacen cuatro rondas, correcto. Ah, vale, vale. Ahora lo entiendo. O sea, todos estos equipos hacen cuatro rondas y después los ocho mejores, ¿no? El viernes que viene, hacen un bracket y a ver quién es el mejor. Van, o sea, de las cuatro rondas que hacen, se hace como un clasificatorio semanal. Según hayas quedado en ese clasificatorio, ¿vale? Sumas unos determinados puntos. Puntos que se acumulan para una clasificación global. Y esa clasificación global, cuando llegas a final de mes, los ocho primeros pasan a un sistema de bracket de eliminación directa. ¿Entiendes? Vale, vale, vale. Así, ahora. Sí, sí, sí. Me ha cambiado. Así, ahora. Vale, pues vemos el triple ahí de Kakarot. Ahí está. Vamos a ver otro de Unstop. Y luego nos vamos a Furia Roja. Mirad cómo les ha ido. Vemos el de Joseph, ¿vale? Vamos a ver el de Joseph. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Queenwalk. Ahí está. Queenwalk. La luna. Bueno, bueno, bueno. Perfecto. Perfecto. Curioso que ahora muchas de las aldeas, para evitar el ataque del 7 más 1, ponen muy separado el pájaro con el castillo y con la reina, ¿eh? Que no te hagan ahí la de los rayos. Sí, 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 totalmente. Aún así, bueno. Siempre hay cosas interesantes a quitarte. Pero sí, hoy día hay que buscar sobre todo esa, ¿no? Cuando ves una aldea, Miguelón, ¿no? Que lo ves todo tan compacto, todo tan juntito ahí, ¿no? Sobre todo, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Reina, castillo, águila o inferno. Bueno, todo eso junto es como muy tentador, ¿no? Muy tentador a pegarle ahí y a tratar de llevártelo, ¿no? Es tentador. Con el 5 más 1, el 7 más 1 y todo esto, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver el ataque de Joseph. Vamos a ver si a mí me pueden ir informando un poquito. Si ha habido alguna guerra que se ha salido mucho en cuanto a triples y demás, ¿vale? Yo de momento tengo los ojos puestos para ir a ver a nuestros amigos de Furia Roja, a ver qué tal. Hemos pasado antes también por un par o tres de clanes. Vamos a ver ahora por los que podemos pasar, ¿vale? Ahí está Jesús Herrera dejando ahí el Team Sockers. Grande, grande, amigo. Qué calor que hace Miguelón, madre mía, tío. Esto es un horno, tío. Aquí con los focos, los equipos y todo. Es un horno esto, tío. Estoy por hacer una sauna aquí y cobrar entrada. Madre mía, tío. Nadia Furiana dice 20 Sockers. Ahora, ahora iré. Voy a prepararlo y vamos a pasar un momento por Furia Roja a ver cómo van. Pues yo lo siento mucho, pero yo prefiero tener calor a tener. Es que los extremos nunca fueron buenos, creo yo, ¿no? Es que yo creo que al final es una mezcla. No hace falta ni tener frío ni tener calor, Miguelón, creo yo, ¿no? ¿Por qué no tener una temperatura más normalita, más intermedia? Digo yo, ¿eh? Ahí está, Endril Wallace dice, vengo de Brasil para dejar unas buenas para tú. Bueno, pues ahí está en Salve de Brasil para Endril Wallace. Vamos, vamos. Mírate uno de esos aires portátiles, tío. Madre mía, tío. No, no, es que es una locura aquí en el set. Vale, pues si nos vamos a ir a Furia Roja un ratito. Vamos a mirar a ver cómo se ha ido por allí. Y ahora seguiremos pasando, seguiremos rodando. Esta es la segunda guerra de las cuatro que veremos hoy. Vamos a ponerla ahí por dos. Perfecto. Ahí completa, Joseph. Vamos, vamos. Vamos a ver ahí, salgamos. Vale, perfecto. Vamos a poner ahí el hashtag. Perfecto. Vale, vale, perfecto. Ya lo tenemos aquí. Bien. Vamos adentro. Vamos, vamos. Vamos a ver qué tal. Les ha ido a nuestros amigos de Furia Roja al tiro. Ahí estamos abiertos ya. Perfecto. Vamos, vamos a ver. Furia Roja sale con un 2-0 en el bracket que han mandado. Bueno, pues vamos a ver el de Mancock Master. Mira, antes también quería ver cómo les había ido. Este equipo va a segundo, Mancock Master. Vamos a ver el primero, el de Spartacoa. Spartaco Paco. Spartaco Paco, ¿eh? Hostia, vean, vean. Spartaco Paco. Bueno, sí. Vamos a ver por qué se viene con el Yeti Smash. Vamos a ver este triple. Luego vamos el de Furia Roja, ¿vale? Y luego a ver más o menos para cuándo la llevamos para la tercera ronda. Sí, barbarie. Pero Camaleón no me dejan entrar, tío. Lo tienen privado. He intentado entrar antes a ver qué tal les iba, pero es que está privado. Si está privado, tío, no puedo entrar. Y no tengo ganas de ponerme a escribir, ASL y tal, porque hay un montón de clanes, ¿vale? Pero si lo dejan abierto, yo entro ahí y echamos ahí un vistazo a ver qué tal es ahí de todo eso, ¿sabes? Bueno, pues buena entrada, ¿eh? Potente, ¿eh? Miguel, aún no sé si lo estás viendo, pero ha pegado una entrada desde la zona de la una durísima, ¿eh? Sí, sí, lo estoy viendo, estoy viendo. No, si a mí... Bueno, yo... Cuando alguien va a lanzar un ataque y veo un ejército, intento, antes de que suelte las tropas, pensar por dónde va a entrar, dónde va a tirar los hechizos, para ver si hago la misma lectura. Y bastantes veces acierto. Sí, yo lo hago. Y más o menos la idea era esa. Sí, yo más o menos también voy a veces interpretando y tal, alguna vez me cuelo, como la anterior, que estábamos tú y yo. De hecho, yo creo que por las tres digo, ¿no? Creo que es por aquí. Pero bueno, normalmente suelo afectarla. Lo malo es cuando te la ponen de cero. Pero cuando empiezan ya más o menos tú intuyes, ¿no? Pero claro, la gracia es antes justamente de que tiren nada, saber, ¿no? Saber intuir por ahí, ¿no? No está mal. Pero bueno. Bueno, pues... Es una buena manera de aprender a leer bases, ¿eh? Vamos, está bien, sí, sí, sí. Es recomendable, sí, sí. Para lo que lo estén viendo, hacer ese ejercicio está divertido, además. Una manera también de pasártelo bien. Ahí está Dova Furiano. Saludos, saludos. Vamos a ponerle ahí, porque ya prácticamente es limpieza. Vamos a ver el otro ataque. Vamos a ver el de Furia Roja. Hombre, Dova Furiano, que fue su cumpleaños, ¿no? ¿Sí o no? ¿Fue el de cumple, Dova? ¿Sí? Sí, ayer no fue al que le felicitamos todos. No sé, porque también estamos felicitando por ahí a mi padre, ¿de acuerdo? O sea, ya llevo un lío, ya. Sí, también, también. Unos cumpleaños, madre mía. Yo creo que sí, creo que el lunes fue su cumpleaños. Sí, ¿ves? Fue el 27. Fue el cumple, sí, sí. Sí, sí, el 27. Ah, claro, el 27. El 28 fue el de mi padre. El 27 el de Dova Furiano. Grande Dova, tío. Felicitaciones. Sí, soy yo, soy Migue, Migue, Miguelón. Edril. Sí, lo que pasa es que Edril es brasileño. Te conocen ya hasta, te parece ya hasta el público de otros idiomas, ¿eh, Miguelón? ¿Qué te parece, tío? Qué grande, tío. Es brasileño, Edril Wallace. Sí, aquí la única pena es el desfase que hay con el tiempo. Desde que tú cantas a que yo lo veo, es un poco lioso, pero bueno. Es un día que estés en el PC y si quieres te puedo compartir pantalla. Se puede hacer también. Así la ves al instante. Si no te hago spoilers, tío. Sí, sí, Miguel es de los Sobaos, Miguel es de los Sobaos, Miguel es de los Sobaos. Sí, sí, sí. Miguel que ya, bueno, ya está mirando para hacer una marca de Sobaos y ya dejaría, dejará sea. Sí, sí, durante un tiempo estuve en EWU con Tomahawk, Sergio, estabas tú. Sí, sí. Tienes razón. Ah, lo conoces de ahí, de ahí, ahora no lo sabía. Sí, sí, sí. Vale, vale, buena, buena, buena. Entonces sí, claro, te conoce, te conoce. Bueno, estamos viendo el triple de Odin Furioso que le pegaba con el Quingold más el mixto. Intentaremos ir a otro, a visitar otro clan, yo creo que nos da tiempo. ¿Dónde podemos pasar ahora? Pues mira, te puedo decir algún otro que iba, Arca Sharks también va 2 a 0. Venga, vamos, vamos a ir. Vamos a Arca Sharks. Ahí seguro que te abrirán. Bueno, si me abren en todos los lados, lo que pasa es que lo tenían privado en camaleones y ya, entonces no he podido hacer nada ahí. Tenemos, tenemos a Alexa, tenemos a Nadia, a Dova, a Barbaria, a Orlan, que no se la pierde, a Shiba, a 12, grande, grande. Muchísimas gracias siempre, estáis por ahí apoyando siempre al canal, grande, de verdad, de corazón. Vale, pues vámonos para allí, ¿no? Entonces vamos para Arca Sharks y ya lo tengo preparado. La ponemos ahí por 2, vamos finalizando ya el ataque. Se ve en el can también por aquí. Bueno, bueno, bueno. Ángel Losa. Amigo del toño. Perfecto. Bueno, antes hemos estado en Maquinaria también. Vamos a echar un vistazo. Perfecto. Ahí lo tenemos. El triple de Odin, Furioso. Furia Roja, que se la llevaba. Bueno, pues no podemos verlo porque se viene ya contra Maquinaria Top. Vale. Vamos a salir y nos vamos a... Vamos un momento. Aquí Esteban te comenta que vayas para Golden. Pero Golden ya hemos estado ahora, hemos visto la guerrita. Sí, iremos pasando. Iremos pasando luego. Vale, Arca Shark no han puesto el... Pues lo voy a tener que localizar así, tío. Espero que lo hayan puesto esto... Ah, mira. A la primera, tío. A la primera. Y encima no tiene abierto. Tanta que... Si viene alguien... Vamos a ver... Contra Team Asturias. Ahí está. Vamos a ver... Esto quedó... Un triple por cada lado. Bueno, vamos a ver el de Master Astur. Y luego veremos el otro. 91,6, ¿eh? De porcentaje de Arca. Sí, sí, sí. No veas. Vale, vemos este. Luego vemos el de Arca. Y luego ya volvemos, ¿vale? Volveremos a Wall. Semana que viene va a estar bueno, ¿eh? Con lo del bracket y eso va a estar divertido, ¿eh? Va a estar guapo. Sí, porque claro, esto... Al fin y al cabo... Es que son cuatro rondas, ¿no? Ahí vayas donde vayas, son cuatro, ¿no? Es lo mismo. Juegan todos. Juegan todos. ¿O te animarías, Miguelón, con algún equipo a jugar este formato? Es rápido. Es 15-15, tío. Es mirar y atacar. Sí, podría animar. Lo que pasa que... Como digo yo, los toros desde la barrera se ven muy bien. Y casi que prefiero estar disfrutando de la guerra sin presiones y de esto. Pero sí, he participado. He de reconocer que están en llamada con cuatro o cinco personas durante varias horas. Hablando de Clash of Clash, de las aldeas, de cómo atacar. Está muy entretenido. Y aconsejo a todo aquel que no haya participado alguna vez que lo pruebe. Que ganas bien, que pierdes. Pues también, te habrás enfrentado a un clan, habrás estado en el competitivo, sabrás lo que es esto. Y la verdad es que está muy bien. O sea, aquí prácticamente lo entra en llamada. Entre que llamas y no, ya se te ha ido el tiempo, tío. Aquí ya empieza la guerra. Mira, miras, tío. Y ya prácticamente dices, a ver, me la viene un poquito y ataco. Porque es que prácticamente es así. Pero bueno. Sí, pero siempre hay gente que le va mejor por aire. Otro le va mejor con un tipo de ejército. Y hay alguna aldea que sí que está diseñada para pegarle de una determinada forma. Y siempre hay alguno que dice, esto, déjame la pa' mí. Y siempre el típico que no tiene miedo, que le pega al primero y coge la que nadie quiere, ¿sabes? Está chulo. Yo lo he probado, la verdad, y lo he disfrutado. Pero también lo disfruto viéndote en directo y aquí, viendo las repeticiones y más tranquilo, sin nervios, sin presiones. Ah, sí, claro. Es otra manera de... Me pasa lo mismo que el baloncesto, ¿no? Llega un momento que no lo juego ya, pero me gusta jugarlo, pero que lo veo y me gusta. Me gusta verlo, o sea, entonces esto pasa un poquito lo mismo, ¿no? Prácticamente no lo juego, pero yo digo, siempre digo lo mismo. Soy un privilegiado aquí viéndolo. Pues mira, si quieres, esta noche a las doce y media tienes Nueva Orleans contra Utah. Pero, ¿por dónde lo echan? En Movistar. Pero en Movistar tienes que tener el pack que vale como 140 pavos. Ah, yo lo tengo. ¿Es el de 140 pavos tienes? Pero no, ya hablaremos tú y yo, ya hablaremos. Vale, vale, hablaremos. No, es que yo tengo el Movistar también, pero yo tengo el pack normal, tío. Y ya, a mí no me entra. O sea, me entra alguno, pero en diferido. Me entra alguno, pero en diferido. Vamos a ver este de Bronx. Ahí está. Y luego volvemos, ¿vale? A mí me entra alguno, pero dice yo, a mí me encanta ver la NBA, tío. Pero es que no hay manera, tío. Todo lo ponen ya, tío, de manera, tío. Madre mía. Eh... El de 140, bueno, ya hablaré. Sí, ya suena. No ha sonado muy bien. Ya, ya lo sé, ya lo sé, doba, eh. Bueno, no sé. Igual tiene una gran oferta que me quiere comentar. Yo que sé. Bueno, ahí está. Tenemos a Pablito. Grande, grande. Sí, con 140 pagos te compra un departamento de la capital de mi provincia. No, pues aquí, pues mira, aquí, sierrita. Para ver la NBA, por lo menos, el pack de ver la NBA vale 140 euros. O sea, es de Movistar, ¿vale? No, ya lo haremos, ok, ya lo haremos. Deja el tema, ya lo haremos. Que vía, si pinta, me ha pillado. No, pero está, está. No, lo tienen puesta así. Entro con todo, Margo Bea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Margo Bea, ¿qué me perdí? Yo me perdí. Ahí lleva Carlitos. Llamado por alguno el preñador. Yo no se lo he puesto a ese mote. Cristian, que quiere vender un aparato. Oliver, que nos deja aquí el... Oliver. Hashtag... Sí, es Orla en el que... Ahí está, Deluxe. Este es el tuyo. Ah, eres tú, Bronx. Vale, vale, vale. Buena, buena, tío. Estamos poniendo la repetición. Como no puedo estar en todos lados, pues bueno, venimos un ratito. Venimos un ratito, Luis. Deluxe 7, que es youtuber de la comunidad también. Si alguien no me conoce, podéis seguirle, que no cuesta nada. Ahí es totalmente gratis. Ahí está, Deluxe 7. Lo tenéis ahí, justamente, en el chat que está hablando ahora. Y es el que está atacando ahora mismo. Bueno, pues se la lleva. Yo estoy suscrito al canal de Deluxe. Sí, yo también, por supuesto. Siempre hay que apoyar todo el contenido de Gracias of Clans. Vamos con todo. Vale, pues vamos a volver, porque estamos a punto de ver la tercera ronda. Vamos allá. Bien, vamos a volver, ahora sí. Nos vamos otra vez a Bull. Vamos a ver quién les ha tocado. Abandonamos el barco y nos vamos, nos vamos. Me han dejado, sí. Me han dejado, sí. Ahí está, perfecto. Volvemos a Unicorns contra Asturias Team. Bueno, bueno, bueno. Pues quedan 7 minutitos. Todavía veremos la tercera. Que nadie se vaya, porque luego tenemos la cuarta. Son 4 rondas, ¿vale? Sí, es así. No, Jonathan, eso, amigo. No te lo recomiendo, ¿vale? No te lo recomiendo, Jonathan. Ahí no me hago cargo. Ahí está Luis Mayen. Bueno, bueno, pues estamos aquí con Miguel On. Estamos en esta última jornada del mes de julio. Ya sabéis, esto es la Maffre Challengers ESL España. Vamos a ver el encuentro entre Unicorns of North y Asturias Team. Vamos, vamos, vamos. Unicorns Japanese dice... Bueno, tenemos ahí otros japonés. Últimamente la cantidad de japoneses que pasan por el canal. El otro día me di cuenta, Miguel On, que tenía más... Tengo más suscriptores de Japón que no de países, por ejemplo, como Paraguay, Uruguay. Tiene al otro, Honduras. O sea, tengo más seguidores en Japón que en algunos países de Latam, ¿eh? Esto es ya... Hombre, yo igual que veo directos de, por ejemplo, Utah o veo alguno de Adam y no entiendo yo su idioma. Si tú aquí pones guerrafas de equipos que ellos se enfrentarán, estar o temprano contra ellos y tal, también se puede atender y ver. Sí, no, vienen bastante, la verdad. Vienen bastante de... El otro día hablaba con uno, me hizo gracia, ¿no? Porque el otro día... Yo estoy pasando ahora a la Masters de Alemania y la Meisterschaff. Y nada, y el otro día me hizo gracia porque se puso un contacto conmigo un chico de Euronics, el team, y me decía, ¿no? Me decía, es que te vimos en el clasificatorio, nos gustó mucho y tal, y hostia, la onda que le pones y todo eso y tal. Y me hizo gracia, ¿no? Porque, bueno, me deseó suerte ahí y tal. Y me dijo, sí, 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 vente al clan, puedes emitir desde allí y tal, y traje la guerrita del otro día de J.I.O.F. contra Euronics. Bueno, es curioso, ¿no? Porque son alemanes y... Lo que pasa que ahora allí en Japón y en China son casi las 3 de la mañana, o sea... Claro, sí. Pero bueno, que... Como muchas veces vengo a mitad del día, que a ellos les cae la noche, o más o menos, pues van viniendo, van viniendo. Además, a esa hora prácticamente piensa que lo que traemos son duelos asiáticos, ¿no? Todas ahora, pues bueno, en cierta manera les viene bien. Sí que es cierto que a veces aparece alguno, aparece alguno por la noche y tal, la madrugada, porque ahora mismo es de madrugada allí. Pero sí, sí, algunos se vienen, bueno, de hecho, hace un ratito había uno, hasta ahí uno que es impronunciable el nombre, no sé pronunciarlo. Pero ahí lo tenemos también. El Nightbot, ¿no? Que venga a trabajar, ¿no? Tenemos a Daniel Nazareno, Ríos, saludos. Bueno, bueno, tenemos a Rodrigo Galindo, The Gamer, que he pasado con Nova, ganó, ganó Nova a Unicorns. Es que son 4, son 4 guerras, no es que vaya pasando y elimino en unos a otros. Son 4 guerras en todos, en todos, en todos, son 4 guerras, ¿vale? Así que bueno, queda muy poquito, quedan 4 minutos para que esto arranque, para que esto empiece. Poquito a poquito ahí seguimos, seguimos subiendo con una calor terrible y con Miguelón que nos acompaña. Miguelón, ya sabéis que es el fundador de toda la cadena de empresas asociadas a Sobaus, ¿vale? A Sobaus Pasiegos. A Sobaus Pasiegos. A Sobaus Pasiegos. Es el fundador, ¿vale? Es el que la lleva, es el que la lleva aquí, en mi zona. Bueno, Facundo Escalante, que también está por aquí, saluditos. Están buenos porque están jugosos, ¿eh? También como a veces, ¿eh? Hay uno más mojarlos, pero están muy ricos, tío. Están buenos. Aquí, aquí, hablando de todo en general, ¿eh? Oye, por cierto, Miguelón, ¿has estado en el Barbar Rosa? ¿Eh? No, no me suena. ¿Qué es? Está en Castelldefels, es una hamburguesería americana. Muy bestia. No, no, yo normalmente casi siempre me he movido por Barcelona. Y si no, por el maresme, porque yo antes veraneaba mucho por premia de mar. Sí, a mí me gusta más la zona de Barcelona para arriba, ¿no? Pero Barcelona para abajo, en Castelldefelsa, hay una hamburguesería, se llama Barbar Rosa. Y espectacular, tío. O sea, unas hamburguesas, tío, y unas, o sea, te pides una de patatas surferas, ¿vale? Que llevan nata, llevan queso fundido y tal. Espectacular, tío, porque es que es una fuente así, alta hasta arriba, y no te la acabas ni con cuatro personas, tío. Muy bestia, muy bestia. Ahí hay una hamburguesa que no se lo harán todavía, tío, pero que te la... Que era gigante. Si te la comías, se entera, te regalaban una camiseta y no la pagabas, tío. Pero era... Espectacular, ¿eh? O sea, era de palmo y medio, ¿eh? Era espectacular aquello, tío. Yo tengo cerca de aquí, de mi casa, Goiko. Es buena. Es una franquicia que tiene varias... Está buena. Son espectaculares, espectaculares. Están buenas también. Sí, sí, sí. Ahí está guay también, porque está como muy decorado, todo rollo americano, rollo rockero. La nueva skin pegaría allí, porque es como muy así, todo muy de Harley y así, rollo americano. Tiene un rollito... Hijos de la energía. Tendría que tirar de los discos de los externos, pero te buscaría alguna foto que estuve yo en Las Vegas y fuimos a una hamburguesería que habían hamburguesas de 20 pisos. O sea, era una brutalidad. Adita, que quiere que hablemos en... Que no entiende, ya, pero... Y yo, ¿qué le voy a hacer? Los canales cada uno en su país los abre con su lenguaje. Lo que no puedo es ponerme a hablar inglés. Hasta que tampoco controlo. Pero no me puedo poner a hablar en algún sitio. No pasa nada. Me pone un... Bienvenida. Una manita, sorry, only Spanish y ya está, oye. Oye, ¿qué me ha sonado la pregunta que me acaba de hacer, Carlos? No, no, no probé, no probé, porque es peligroso. Pues vale cara si no te la comes, bueno, cara, no sé, a 30 o 30 y pico, o 40 euros, vale. La tienes que pagar. No, 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 pero no, eso es rollo como de... ¿Cómo se llamaba aquello? De crónicas carnívoras. Eso es más rollo para eso. Yo lo veo bastante, ¿eh? Porque justo es a la hora que suelo cenar y para ver el telediario de gracias, a veces lo pongo y no veas. Y ver de gracias también, ¿no? En crónicas carnívoras, ¿no? Es un hombre ahí comiendo ahí hasta reventar. Qué desgracia, era buena persona. Es que es una brutalidad lo que se llega a comer él solo y a veces se hace retos de estos de comida picante y lo ves que está temblando, sufriendo, pero el tío ahí sigue comiendo. Temblando, tío. Es un buen trabajo, ¿eh? Y ir por los países conociendo culturas y sus comidas y comer ahí está bien, ¿eh? ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en... En W, tío? ¿Tú te acuerdas que yo conocí a un tal Oscar? Ese es ese amigo mío. Había uno que se llamaba Oscar. Ese es amigo mío. Se come, tío. Hostia, tío. Y lo bueno es que tiene tu edad. Tiene tu edad, ¿vale? Y está... Está bien. Tiene muy buen tipo para la que tiene. Además es así alto y tal. Y la verdad que se mantiene muy bien, muy en forma. Pero tú sabes lo que come, tío. O sea, es una barbaridad, tío. Pero... O sea, creo que estás roto, que no puedes. Y el tío sigue, ¿eh? Y el tío le mete, le mete, pero... No sabes cómo come, tío. Pero una pasada, ¿eh, tío? O sea, yo iba a hacer apuestas... Ay, mira, Socker. Está tu hermano por ahí. No me niegues, Socker, dice. Pero si yo... Ese es el hijo único, ¿no? Van a parecer los hermanos a estas alturas, por Dios. Madre mía, yo hay cada uno, tío. Luego, y a mí me da igual aquí el idioma que hablen, pero es que es razonar un poco, ¿no? Vamos a ver. Si tú tienes un... Si tú has abierto un canal en un idioma, no vas a cambiar porque te venga uno que hable japonés. Y te dice, va, me pongo a ver japonés, ¿no? No tiene sentido. A mí me hace gracia porque hay algunos streamers que cuando viene alguien y les hablan otro idioma, lo echan, tío, los pulsan. Y dices... Tío, tampoco lo entiendo eso, pero bueno. En cualquier caso es igual. Puede disfrutar de la guerra igual, aunque no entiende nada. Vamos a ver por qué queda poquito. Esto arranca, esto empieza. Se viene Wilmer Sánchez, Facundo Escalante, Nacho, Coloclash, Omar Rodríguez. Bum, 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 bum. Vamos, vamos, vamos. Que se viene. Estamos aquí con Miguel, Miguel. Le pega con calma, le pega con tiento, con cariño. Ahí está Sierrita. Vamos, vamos. Seguimos subiendo. Y es que quedan 13 minutos y acabamos la ronda número 3. Charlie, saludos desde Costa Rica. Pura vida. Ahí está. Grande, grande. Como siempre, pura vida. Gente buena, gente bonita de Costa Rica, claro que sí. Bueno, bueno, bueno. Queda esta y otra, ¿no? Queda esta y otra, sí. Sí, sí. Son cuatro rondas cada jueves. Yo, con tu permiso, estaré en esta, pero ya en la próxima saldré porque mañana toca pensar, el sábado toca trabajar también. Te esperan los nuevos paseos de postre, ¿no? Eso es para el sábado. Eso es para el sábado, ¿no? Bueno, bueno. Está bien, está bien. No, tranquilo. Tú ya sabes que hay toda confianza. Como te apetezca, ya sabes, tío, que no pasa nada, tío. Bueno. 12 minutitos. Tic, 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 tic. Ahora vamos a ver. Bueno, vamos a repasar lineaciones, ¿no? Que no hemos dicho nada. Al final estamos aquí hablando. Se viene Asturias Team con Master Astur. Se viene el número 2 con Strepe Top Focus. Ahí está. Tres para Almera. 140, cuatro para Nelson. Cinco para Simonchu. Vamos con Unicorns, como siempre. Número 1 para Prince of Dubai. Dos para Jet. Tres para Kramp. Cuatro para Kakaroky. Cinco para Nevertry Pal. Clash With. Ahí está. Saludos a Andreu Furiano. También ahí está esa familia de los Furianos de Furia Roja. Iban Furiano, que también está por aquí. Bum, 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 bum. Bueno, bueno, bueno Traí todo agua para el caster Es ahí, yo tenía entendido Y yo te voy a decir 12-11 para Unicorn Yo voy a decir 12-12 para Unicorn Yo digo 12-12 Vamos a ver qué dice la gente por aquí Siempre te llevaré mi corazón, hermano Sí, por aquí he visto ya que Colo ha puesto 13-11 para Unicorn Y de momento nadie más se quiere mojar Venga, mojado, mojado Y si yo estoy mojado ya Del sudor que tengo de estar aquí Dios mío, uff, cómo pega Ahí está Rudy UVP, saluditos Grande, grande, Rudy Va a hacer verte por aquí de nuevo, amigo Bueno, Orlan que se viene con el 12-11 Orlan que siempre se copia de mí Oh Rudy que se viene con el 13-12 Bueno, bueno, bueno Iván Furiano 11-11 para Asturias Sí 11-9, amigo del Toño Barbarie 12-10 Iván Furiano 11-11 para Asturias Tu hermano 12-13 Tengo toda la familia aquí metida, eh, tío Parece mentira porque no soy de familia numerosa El Serrera quiere paraguas Quiere paraguas, Jesús Ah, no, el sábado El sábado, o sea, no te olvides el paraguas El sábado no, el sábado está aquí al lado Siempre, por si bebes No hay problema Lo tenemos ahí aparcado el paraguas Está bien aparcado Pasa nada Dios mío, qué calor que hace Uff Madre mía, tío Y tengo el aire puesto, eh ¿Cuándo es el cumplea... Wilmer, ¿cuándo es el cumpleaños de Supercell? Ya mismo, eh Ya mismo, eh Queda poquito, queda poquito, queda poquito No, ahora se viene el aniversario de Clash of Clans El de Supercell ya fue El de Supercell nos dieron esto El aniversario de Supercell Nos dieron... A ver dónde la tengo, la fuente Nos dieron esto Esto era por el aniversario, eh Fuente de aniversario Era el aniversario de Supercell Ahora se acerca el aniversario de Clash of Clans, ¿vale? Creo que el último... ¿Lo dieron o... ¿Lo dieron o había que pagar por el aniversario? No, lo dieron Entraba en el pase de oro Pero en el pase de plata Perdona, en el de plata Vale, vale, vale No, en el de plata O sea, no hacía falta realmente para... Mira, el de Clash creo que es el 5 o el 10 de agosto Dice Barbarie Mira, esta era la sorpresa del séptimo aniversario Barbarie, ¿eh? Es decir, Barbarie se acaba... Bueno, se acaba de unir a la familia gris A los pink Y será uno más atacando a por las ladies Bueno, 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 pues ahí está Dentro de poco tenemos noticias también relacionadas con todo eso en el canal No hacemos nada Bueno, bueno, bueno Ha sido un poquito de hype, ¿eh? Sí, un poquito, un poquito Solo un poquito Dentro de poco traeremos noticias Pero no puedo decir más, ¿vale? No puedo decir más Bueno, pues... No, Rodrigo Es un All-Star 5 contra 5 Si sigues a Sokers por Twitter Ahí, ahí Tiene ahí un par de vídeos ahí Donde te va a poner los dientes largos Sí, sí, sí Dientes largos Mira, como que te lo paso ya ahí al tiro, ¿vale? Te lo paso al tiro ahí Mira, te lo pone ahí en el chat Y le clicas y ya verás Gracias, ¿eh? Como se suele decir aquí Vas a flipar El 2 de agosto el aniversario, dice tu hermano, Sokers Puede ser, puede ser, sí, sí, sí Totalmente, totalmente Ojo, ojo que está ahí Nadia Que también es una pink lady, ¿eh? Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa? Salen por todos lados aquí Hombre, es que la familia es muy grande, ¿eh? Hay un grupo de... Ya veo, ya veo Que estamos todos juntos Que te voy a decir la gente que somos Uy, mira La vecina Ahí está La vecina Pero esta es la de Miguelón Está la mía Y está la de Miguelón Miguelón es que es un tío que... Si yo tengo vecina Él también tiene que tener vecina Siempre, ¿eh? Mira, somos un grupo de casi 140 personas de line Donde estamos mezclados De todos los chicos y todas las chicas Que estamos en el grupo de gris O sea, hay un montón de gente Que tira los ataques ahí muy bien Vamos, vamos Porque se viene el primero Se viene Nelson Que le pega a modo de Yeti Smash La cantidad de Yeti Smash Que llegamos a ver en este torneo Es bestial Pero es que es una auténtica barbaridad Y ataques que se viene de Yeti Smash Le pega Nelson para Team Asturias Y ahí está Le pega con calma Le pega con tiento Le pega con cariño Le pega desde la zona norte Le pega con W W No es Walter White Ni Willy Wonka Ahí lo tienes Tampoco es William Wallace Es el Warden Walk Que también es de la zona norte Le pega Nelson para Asturias Team Le pega al día Never Tripal Vamos, vamos Bueno, vamos a ver si esto arranca un poquito más Le damos un poquito de vida a Miguelón Esto está hasta un poquito apagado Las pausas son larguísimas, tío Esto de los 15 minutos de preparación Las pausas se hacen Tremendo, tío Bueno, pues ahí está Va recortando Ya estamos acostumbrados Bueno, bueno Vamos a ver Lo que pasa es que dura más casi la preparación, tío Que la guerra, ¿no? Allá vamos Cuidado porque la recorta Se viene hacia el medio Y le pega justamente sobre la zona de las dos Le tira Ahí está A la divisoria Y va a entrar con todo Para poder llegar al corazón de la aldea Al núcleo Le tira al Town Hall Vamos a ver La rompe Sigue Nelson en avance Vamos a ver Porque se le queda ahí colgada Le pega ahí un tiro más Vamos a ver Porque se le enreda Lo acaba de caer Tiene que caer ese Town Hall No me lo puedo creer Ni que no, ni que no, ni que no Uy Como así no cae Estos son dos, por eso Típica entrada fuerte Se queda todo paralizado en el medio Y le muere todo Son dos, son dos, son dos Son dos estrellas Se va a quedar ahí Se va a quedar en dos Nelson Para Team Asturias Vamos a ver Porque le toca el turno Así tenemos que ver A Unicorn A ver qué tal le tira Y ha dejado cortita ¿No? Para los niveles Que están haciendo Unicorn Aún la ha dejado Un poquito más larga De lo normal Vamos a ver Bueno, bueno, bueno Bueno, pues ahí está Acaba la reina El muro La va a dejar un poquito La va a maquillar Le va a tirar ahí Un poco de colorete De Rimmel La va a maquillar Un poquito más Bueno, bueno, bueno Atentos al mensaje De Bonato En Discord ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me asusté ¿Pero en qué disco? Bueno, en el mío ¿En dónde? Pero en el general No, bueno En el general no ¿En qué? ¿Dónde? Nos la ha tirado ahí Colo No sabemos dónde Pues al final La ha maquillado bastante Eran dos Fíjate La ha maquillado bastante Faltaron bats Puede ser Se viene Kakarot Arriba Y ahora sí Vamos a ver Porque le pica Le pica Vamos a ver Fíjate Fíjate La ballesta Miguelón Porque está un tiro Que la ballesta Y es triple Que la ballesta Y es triple Ahora sí Le pega a la reina 44 segundos El único enemigo Que tiene es el tiempo Vamos a ver Vamos a ver Porque no me atrevo Porque veo el Tesla Tror en la zona De las tres Debería darle tiempo Igualmente Con 35 segundos Pero es que no me atrevo No me atrevo todavía A cantarlo Vamos a ver Porque la va a tener ahí Ahí La va a tener ahí Unicorn Hay un Tesla Ahí A las tres Que no mola nada 30 segundos Sí, sí Que es triple Es triple Bueno, espérate Vamos a ver Vamos a ver Porque se viene Ahí está La lucha Para llevarla para el triple Se viene Carne 99 Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Atención Ahí está 4 3 2 1 99 Que lo voy a venir Lo voy a venir 99 Yo lo de Bonato No sé todavía Lo que dicen Sí, sí Yo ya sé lo que es Si quieres Se puede decir No pasa nada Así Para el evento Para el evento Del sábado Habíamos dicho Que habían 10 pases de oro Y una base De Ayuntamiento 13 De Diablo Sí Pues se le suma Una base Hecha por Bonato De guerra Patrocinada por él Sí, sí, sí Lo estoy viendo Ah, vale Era en él Qué grande Qué grande Bonato 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 Grande ahí Qué grande Bueno, pues Vamos a ver Si Monchu Ahora comentaremos eso Que se viene con un ataque De E-Dragons Se va a pegar con el 5 más 1 Creo que le pegaba Vamos a ver Porque se va a quitar el castillo Le va a pegar con E-Dragons Qué grande Sí, sí Pues una base De Bonato Jugador de Existence Vamos a tener dos bases ahí Qué grande Grande, grande, grande Yo quiero una Yo quiero una A ver, a ver A ver a quién le toca Grande Bonato Ahí está Jugador de Existence El brasileño Grande, grande Bueno, espectacular Vamos a ver cómo le pegan Ahí está Realizando la maniobra Del sacrificio de los héroes Que se viene sobre la zona De las 5 Y se viene directamente Hacia el Town Hall Vamos a ver Ahí penetra un poquito más Se le abre Se le abre Estos diseños, Miguelón Están hechos para eso Precisamente Para que se te abra todo Pero la reina Debería entrar, ¿no? Sí, creo que va a entrar Va a entrar Ah, no, se lleva también Sí, sí, sí No, no, no Entra, entra, entra Ahí está ¡Una, explota! La rompe Bueno, bueno, bueno Se mueven las espadas Pero es que estamos viendo El ataque de Simón Chupar Asturias Y ahora sí Se viene con los E-Dragons Rompe el lateral Cuartel de Asedio Fona de las 3 Le piga con los E-Dragons Se viene sobre la Fona De las 4 Le pega a Simón Chupo Ahí está Enfurece la entrada Sigue avanzando un poquito más Ahí está Se van moviendo también las espadas Es que estamos en el final de guerra Tercera ronda Nos queda una Ya que vamos por hoy Salen ahí los Hawk Riders Vamos a ver Un poquito más hacia el medio Vamos a ver ahí Bueno, bueno, bueno Tiene la habilidad Tiene todavía ahí La luchadora real No sé, no sé No la acabo de ver Miguelón No la acabo de ver Lo que pasa es que todavía Tiene la luchadora Vamos a ver con la luchadora Lo que puede canalizar Pero no la acabo de ver No, no, no Esto no es triple Esto es defensa Esto es defensa Miguelón Tiene, tiene, tiene Sí, aparte Los eléctricos Se le han desviado Por las 12 Y van a correr toda la banda No, no creo Y no creo que le he de tiempo No, no Y por el tiempo tampoco Aunque Bastante cargado Lo que pasa que Ahí le pillaba muy mal Con el antiaéreo Igualmente esto nos triple Vale, vamos rápidamente Espera, espera Me queda un poquito más Pero es que diría Que es tiempo igualmente No, no puedo hacer nada En 22 segundos No la resuelve Imposible Salgamos Vamos rápido Vamos a la otra Ahí está Justamente le va a pegar Y vamos a ver A Jett Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Vamos a ver Porque le está pegando Con el Quingwall Más el mixto Puede ser ¿Dónde está el mixto, amigo? Ah, se viene, se viene Por ahí Vale, perfecto Se viene desde la zona Este Le pega a Jett Es que le va a machacar El águila de artillería Todo el rato Y se deja la reina Para el final Le va, le va a machacar Todo el rato El águila de artillería Todavía tiene, tiene pegada ahí Vamos a ver Cómo la lleva el de Tarraza Tiene un hechizo de rabia Tiene el hielo para cogerar La habilidad de artillería Que la acaba de utilizar El clac, clac, clac Sí, sí Acaba de pegar una buena machada Ahí con esa furia Vamos a ver El anillo de asonación también Ahí está Cuidado, cuidado que se viene Cuidado que se viene Ahí está Corrección en Bacalum Que se viene Sobre la zona de las 10 Cuidado que la puede clavar Ahí está Se reparta un poquito Tiene que caer El águila de artillería Tiene que caer la gallinita Le queda en 42 segundos La puede completar La puede batir Qué bueno, Jet La puede, Jet La puñería Para Unicorns of Love Bueno, bueno, bueno Vamos al otro lado Le pega Almera Le pega el de la marca Nissan Vamos, vamos, vamos Vamos a ver cómo la lleva Que tiene por aquí Era el Jet y Smash Era, digo, porque ya no queda Nada prácticamente Que le queda ahí Algún Bowler Tímidamente Bueno, ahí se la va Ah, sí Tiempo, tiempo, tiempo Es tiempo Bueno, pero, pero El tiempo no le llega Es imposible Le quedan 15 segundos Bueno, a mí me quedan 15 segundos Vale, vamos a mirar El de Strutopokus Ahí está Vamos a ver Porque la lleva La lleva La lleva La lleva con los Miners Le quedan 49 segundos Le va a machacar bastante Ese águila de artillería Vamos a ver Porque puede llegar ahí La puede ligar bastante Con los magos Se ceba el águila de artillería La gallinita sobre el P.E.K.K.A. Ahí está Vamos a ver Si puede llegar De forma eminenta Hacia el águila de artillería Se le queda para el final Se le queda para el final Vamos a ver Cómo acaba la guerra Bueno, bueno, bueno Creo Si no he visto mal Creo que se la lleva Unicorce 11-10 Creo Puede ser Puede ser Esto nos triples Salgamos Vamos a ver Se la lleva 11-10 Se la lleva 11-10 Felicitaciones para Unicorce El único tanto Lo marcó Jet Mira, precisamente Cazadores de triples Me llaman Para que luego digan Vale, pues finaliza la guerra No acaba el directo todavía Queda otra ronda más todavía ¿Vale? Queda otra ronda más Y lo que haremos es Un breve repaso Por otros clanes Y luego veremos ya La última ronda de hoy Todavía, todavía No estamos ¿Vale? Vamos a aprovechar Y vamos a ir A otros clanes Y luego Aparecemos nuevamente Por aquí ¿Vale? Venga, vamos a mirar A ver ¿Dónde podemos ir? Miguelón Voy a ir a Team Calvo Estaba mirando Estaba mirando El bracket Pero aún sigue Con el Dos partidos jugados Aún no está actualizado Voy a ir a Team Calvo Voy a ir A Team Calvo Nova Sports Ha ganado A Team Guapo Con lo cual Nova se pone 3-0 Lo que pasa es que Nova no ha participado En las anteriores Ha participado ya Un poquito tarde Entonces Imagino que es por Por ver un poquito Cómo va Y eso Y están participando A ver si participan La que viene Estaría bueno En el mes que viene Vamos a ver A ver si me abre En Team Calvo Y podemos ver La partida De Team Calvo Vamos a ver Vamos a ver Voy a ir mirando Ahora alguien Alguien que haga El intérprete No me abren Me busco otro Si no me abren Vamos a ver Me puedo buscar Ir a Ghost Club Ghost Club Que tampoco tienen No tienen puesto El hashtag El hashtag Del tag De la aldea Con lo cual Con lo cual Con lo cual Me voy a Expameros Expameros Ah mira Van abiertos ya Perfecto Vale Derrota De Team Calvo Frente a Play Extreme Ahí está Vamos a ver El único tanto Del marcador Bueno Bueno Vamos a ver Juan CR Con Dragons Luego iremos A Expameros Que van El ranking Y va 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 La lleva La lleva La lleva El número El número Diez En el ranking Vale Luego iremos Expameros Un poquito Pasar por todos Vamos a ver Que tal Que a la última ronda Me acompañan Llamada Miguelón Y estamos aquí Como siempre Soccer Salabla Bueno Casteando Pues esta Esta última Jornada De la Mafra Challenger SL España Bueno 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 Pues nada Miguelón El viernes Que viene Veremos También La resolución Final Vamos a ver Cómo quedan Los ocho Primeros Que entrarán En esa fase De eliminatoria Por bracket Pero eso será El viernes Todavía queda Tenemos ya Cuántos Cuántos Semifinal Y final Todo el mismo día Sí Todo el mismo día Correcto Correcto Pero mientras tanto Mientras tanto Recordar Que este sábado Es sábado Pero tenemos Una cita Ocharelas Comenta Que Arca Perdió la tercera guerra Perdió la tercera Bueno Lo dicho Próximo sábado Tenemos El All Stars Especial 10k El stream Especial Y con colaboración Con Ebu Ya está Ya está actualizado Si quieres El bracket Después de Las tres primeras rondas Nova Está con 3-0 Y Maquinaria Top Está con 3-0 Espera Voy a pasar El enlace Por el chat Por si hay alguien Que quiera ver Cómo está Sí Cómo está esto Va maquinaria Y Nova Los únicos Que llevan el 3-3 Por así decirlo Son los únicos Son los únicos Que llevan el 3-3 Ahí está Después siguen 6 equipos Con 2 y 1 Claro Pero eso ya es más Probablemente quedará Uno de los dos O los dos Para el final Podemos decir Que es el campeón Semanal Por así decirlo Está bueno Está bueno Ahí veíamos el triple De Juan Y lo dicho Nos vamos a ir Juan CR Nos vamos a ir A Ex Pameros Para ver otro resumen Vamos pasando por todos Así así Vamos viendo un poquito Lo que ha pasado En todas las guerras Ahí está Vamos a meterle por 2 Ahora sí Vale Y tenemos que Quedaban Fíjate 89.4 Para Team Calvo 85.8 Para Play Extreme Vale Lo dicho Nos vamos A por otra guerra Perfecto Vamos a pegarle ahí A Ex Pameros Vamos a ver Ahí está La doble R Perfecto Ahí está Vale Vamos aquí Venga Vamos a entrar aquí Vamos a ver en esta Vamos a ver cuánto Perfecto Ahí está Bueno pues no han habido triples aquí Ha jugado contra Nova No ha tirado ninguna No va tampoco Curioso eh La guerra Esta guerra La estaba Retransmitiendo A tu compañero Vale 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 Bueno pues nada Bueno pues me da tiempo A ir a otro Frente de camaleón Iría Pero lo tiene encerrado Vamos a Raíz Venga va Venga va Venga va Vamos a maquinaria Vamos a ver Eh No era por no repetir Porque como ya habíamos estado antes en maquinaria Pero bueno vamos Porque más o menos todos los punteros Menos frente de camaleón que lo tiene cerrado Los hemos visto Eh Yo se iba a decir a Nova Pero ahora hemos entrado y ya hemos visto O sea que Eh Venga va Vamos dentro Vamos a mirar Ya vamos dentro Miramos 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 Venta Furia Roja 11 A 11 Bueno 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 Vamos a ver por qué Tiraron Odín Furioso Vamos a verlo El de Odín Furioso Quingol Más El Mixto Quingol Más El Mixto Este ha llevado oferta Este ataque Esta oferta Todavía Bueno 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 Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí Siguiendo la transmisión Ya lo sabéis como cada jueves Mafra Challenger SSL España Me acompaña en llamada Miguelón Y lo dicho un poquito haciendo spoiler Un poquito para para el próximo sábado Y es que tenemos el super evento de las estrellas Presentamos el equipo de los Wizards Y vamos a presentar esta noche Esta madrugada Presentaremos el equipo de los Raiders Así que muchísima atención Dice Nadia Está atacando como el Orto Bueno bueno No pasa nada No pasa nada La valentía al menos De estar ahí dando la cara Hombre Mira yo Yo ya no Yo estoy ya Bueno pues ahí está Fijaos ahí El ataque de Odín Furioso Como rompía el funnel Sobre la zona De las dos Recortaba ahí La zona perfecta Y fijaos como introducía La reina Camino del Águila De artillería Esta base ya la había visto Yo no sé por qué Yo no sé por qué siempre O sea la otra vez que vi esta base Pasó exactamente lo mismo Entra la reina En ese pasadizo Parece que vaya hasta el fondo A pegarle a la águila Y luego Acaba saliendo el castillo O algo Reacciona Se vuelve para atrás Y se va justamente Por donde se está yendo Impresionante Segunda vez que vi hasta el día Y siempre que la veo Pasó lo mismo Con la reina Van a introducir a la reina Y se va Y siempre La hacen igual Esta Esta la hacen con el El wing wall Más el mixto Bueno 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 pues ahí está Sigue pegándole Odin Furioso Es una repetición Vale estamos pasando Por otros clanes Haciendo un poquito De resumen De lo que ha sido Esta ronda número 3 Nos queda la ronda número 4 Vale para acabar hoy Pero todavía Todavía nos queda ahí Estamos Estamos Visitando planes Todavía Mi grón Buscando triples Buscando triples Es lo que hay A eso me dedico Últimamente Fíjate A que te dedicas Me dicen Cuando me mando A una chica Le digo Cazadores de triples Me llaman Y se echaban manos A la cabeza No es peor Es peor Le dices Creador de contenido Empiezas a explicarle Un poquito Y se me frique Está difícil Bueno vamos a ver El de maquinaria Ahí está El de Odín Furioso Vamos 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 a ver El de Marcos ¿Quién? Toco Mocho Sí Bueno Es que Maquinaria a tope Es Ah vale Es Arca Creo que está Creo que está El Bu Está Khan Está Toco Sí es Arca Sierrita Bien 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 Sí 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 se van Es uno de los clanes familia Por así decirlo A mucha honra Socker El que lo de friki Sí ya lo sé Pero bueno Terminan como un bicho raro Pero sí A honra Eso Solo tengo clarísimo Si con 42 años Ya no me tengo que avergonzar De nada Eso seguro Ah de la India Es Aditya Es de la India ¿Qué te parece La India? Bueno 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 Está bueno Que viene a vernos De la India Miguelón Anota tío Oye Miguelón ¿Cuándo pillas vacaciones entonces? Del 15 de agosto Al 15 de septiembre Bueno a ver Lo he dicho muy rápido Te lo voy a confirmar Pero Pero Diría que Mi último día de trabajo Es el viernes 14 Correcto ¿Vale? De agosto Entonces me cojo Cuatro semanitas Y empezaría a trabajar El lunes 14 de septiembre O sea del 14 a 14 Bueno no me digas que El 14 de septiembre Cae el lunes Tío ¿En serio? Sí Sí ¿Es tu cumple? Es mi cumple El 14 de septiembre Bueno el mío cae el jueves O sea Ya no sé ni la edad que tengo Tengo 43 o 43 Ya no me acuerdo Ni en los que cumplo Tengo 42 Y es que ya no me acuerdo Tío ¿Cumple 43 ahora? ¿O tenía ya los 43? No Yo creo que tengo 42 Y cumplo 43 Llega un momento que te pierdes Cuando cumples tantos años ya Te pierdo Yo si te pasa a ti Miguel Pero yo es que me pierdo No Ya me pasa tío Tío Pues a mí sí tío Yo sé los que tengo Yo sé los que tengo Y sé los que voy a cumplir O sea pues yo me digo tío Llega un momento ya cuando se acerca Ya me voy liando tío Yo diría que tengo 42 Pero bueno Ah pues mira 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 aquí Si en septiembre está Si en septiembre está El competitivo Flojito Por decirlo de alguna manera Entre tu cumpleaños Que es el día 3 Y No el mío es el día 3 Y el tuyo que es el 14 Pues el fin de semana Ese de en medio Podemos montar una guerrita Y hacer algo Especial Si ya Ya pensaremos Ya pensaremos algo A ver Ya miraremos A ver Va a estar bueno Curioso Cae el lunes esta vez Curioso Vale 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 no Te he preguntado Lo de las vacaciones Me parece que Sergio Está de vacaciones Pero Claro La de Sergio No aguanta Hasta que tú las pillas No Bueno yo Trabajo Digamos la primera quincena De agosto Pero hago de 6 a 2 O sea que tengo toda la tarde libre Y todo el fin de semana Ya En agosto Si que es De lunes a viernes Y 8 horas O sea No voy a hacer más Si Vale pues Volvemos Volvemos Para ver la última ronda Volvemos a unicorns Vamos a ver Ahí está Que queda ya poquito Ojo ese bien Ahí está 3 Pro de Angel Losa Saluda a tu fan Adita OP Desde la India Bueno pues ahí está Adita Ahí Un saludo Ahí No sé Si te darle un beso Te darle un abrazo Porque claro Adita suena mujer Pero podría ser un hombre Vale En cualquier caso Bueno nos tiramos besos también Aquí No Somos cariñosos Bueno Saludos paradita Ahí está Grande Grande Angel Losa Siempre ahí Ayudando al canal Muchísimas gracias De verdad De corazón Oye aquí no ha empezado la guerra todavía ¿En serio? O sea ¿En serio? What? O sea Llevamos rato Ya tendría que haber iniciado Eh Uh Tenemos Tres Pladdlebu Vamos Vamos Eh Alexas arriba Bueno Bueno Pues nada Pues el bug Que está animando a Alexa Fíjate por donde Es que veo Yo veo esos conejillos ya Y No sé Igual no Pero yo creo que sí Yo creo que va por ahí la cosa Bueno Oye pues yo me esperaba aquí Encontrarme Todavía no No empezamos Las últimas rondas No puede ser No Comenta Me imagino que hasta que todos No hayan acabado La ronda tres No pueden empezar a lanzar ronda cuatro Entonces dice que falta un partido por terminar Bueno Bueno pues Claro Es que esto es lo malo del sistema este Que te puedes tirar aquí hasta Se puede ir Se puede ir Se puede ir mucho Vale pues vamos a ir a otro clan Vamos a ir pasando por otros No pasa nada Vamos Vamos Ah vale Si Hay Hay El team Calvo Creo que es Y Play Extreme Están con dos Guerras jugadas Es que es lo malo Me voy a Linzakos ¿Vale? Familia clanera Pero en realidad Es Linzakos ¿Vale? Venga Vamos a Linzakos Vamos 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 Mira me iba Me iba a ir en la última guerra Como te he dicho antes Pero como vas a estar en maquinaria top Y van a estar los compañeros de De Arca Me quedaré aquí a verla A ver a ver a ver Espera Un momento Tenemos a Arca Shards Contra familia clanera Que ha ganado familia clanera Esto de familia clanera Me suena Muy aniquilo esto Buenas clanero Me suena mucho a eso Familia clanera Vamos a ver el único triple del encuentro Para Martinón De familia clanera Que es justamente Linzakos Bueno, bueno, bueno Bueno, pues ¿Para dónde vamos entonces? ¿Nos quedamos en maquinaria entonces, Miguelón? Tú mandas Lo que tú prefieras No, no Me da igual A ver ¿Quién les ha tocado maquinaria? A mí por mí sí Quiero ver Quiero ver Quiero ver Vamos a ir a otro A ver si Adita que ya aprendió a hablar el español y todo Un ratito más aquí Y la vemos haciendo una tortilla de patatas Cuidado Vino hablando inglés Se fue hablando español Y hasta la saludaron y todo en el superchat Que no sé si es un hombre o una mujer Cuidado ¿Tú qué crees que es? ¿Miguelón? ¿Hombre o mujer? Está difícil, ¿no? Eh Chica Es complicado, ¿no? No sabemos qué es Bueno, ahora pasaremos por Por maquinaria top Ahora pasaremos por allí Que puede estar buena esa Bueno Eh No, estaba ahí leyendo A ver si Si entendía Entendía algo A ver si alguien me lo aclaraba ¿Al cazador de nueces? ¿Por qué, Wilmer? Bueno, vamos a ver si se anima esto un poquito Porque es que no hay manera que se lance la última ronda Por favor Vamos a ver Uy, aún no he visto el vídeo de la nueva skin Me detengo de deberes para mañana Bueno, pues lo hemos Lo hemos hecho un poquito Lo hemos hecho un poquito más ameno, Miguelón ¿Vale? Porque me presentaba la skin y ya está Hemos querido hacer algo diferente Y hemos hecho ahí unos duelos Unos face to face Contra castillos de super tropas Contra el rey, ¿vale? Para que así sea también un poquito más Para que así sea un poquito más ameno, ¿no? Siempre da Venga, sí Es así la skin Le das la vuelta Pero luego ya que Es Bueno Lo hemos hecho diferente Mira Giovanni está poniendo que Mires la guerra de maquinaria Versus nova Juegan los dos Que han ganado todo hoy Sí, sí Ahora vamos Ahora vamos Espérate que como todavía No hay manera de que se lance ni nada Vale Vámonos de aquí Y vamos para maquinaria, ¿no? Vamos para maquinaria Venga, vamos para adentro Y ahora sí Ya ha salido ya la guerra Menos mal Vamos a ver La última ronda Se viene, se viene, se viene Maquinaria top contra nova Esta va a estar bonita Va a estar buena Porque es exactamente lo que decían, ¿vale? Estaba viendo aquí el Las que son los dos que la llevan arriba Con lo cual se viene el desempate Se viene ahora, ¿eh? Está buena, está buena esta Vamos a ver Venga, vamos a dejarla aquí Se viene buena esta guerra No soy niña, man Dice Adikya Vale, Adikya Ok Hombre, hombre Men Perfecto No, no Es que aquí Aquí ese nombre se puede confundir Yo por eso preguntaba, ¿no? Porque no lo tenía tan claro Yo creo que más de uno Yo creo que más de uno Ha pensado, ¿eh? Que igual le podía ser Yo dije mujer Sí No, no, es hombre Con el nombre, ¿eh? Claro, claro Sí, porque suena más como femenino Pero a mí me parecía Digo, si es de la India Puede ser perfectamente Pero el hombre puede ser masculino Bueno, mira Moria también Diría Si no lo conoces Diría que es Que es mujer Y tiene un bozarrón Manda un saludo desde aquí No, yo Moria No sé por qué Le hacía No sé por qué Igual viene por lo de El Señor de los Anillos Y eso Pero yo le hacía hombre Sí, sí Bueno, bueno, bueno Saluditos La canción que está sonando ahí Shiba 12 Que se viene arriba con todo Sigue Moria Carlos Vamos, vamos Y Krama Barbarie Miguelón Que nos acompaña en llamada Y también en el chat Vamos, vamos Giovanni Que también está por aquí Amigo del Toño Saluditos a todos Hermano de Soccer Ahí está Traguito de agua Para el caster Por favor Está buena, ¿eh? La bolera Sí Está buena Está buena Bueno, bueno, bueno Está usando Discord Sí Dile que Tu canal está En la descripción Del clan Está En la descripción Tenemos siempre El enlace De Discord De el canal Sí Vamos a decir Son ingresos Estados charregas También por aquí Jesús Herrera Que se viene con el Team Sockets Ahí lo tenéis Se viene Marcos Se viene RU19 Carlos Pérez Quirón Saludos desde Guatemala Grande, grande, grande Yurran Que la sigue llevando arriba Carlitos El preñador También Es una de gracia Eso de Orland Las cosas que tiene Orland Grande, grande Muchísimas gracias A todos los que estáis ahí DM22 Arkan Vamos, vamos, vamos Y Krama Vamos a una reunión De hermano Acordaros De ir viajando Un buen like Ahí Y ayudar al canal De Sockets A subir Vamos, vamos Likes arriba Que son totalmente gratis Vamos, vamos Desde Bolivia Luis Cook Ahí está, grande También tenemos Ángel Losa Miembro del canal Pablo Marino Otro miembro del canal Y es que somos ya 90, 92 92 Creo que somos ahora Lo que pasa es que Esto va variando Porque cada día Sube o baja Barsa Danza Ahí está Muy buenas ¿Qué tal? Grande, grande Grandes todos los que estáis ahí Apoyando la transmisión Y es que esta ya Es la última 15 minutos Ya cerramos Ya Esta sería La última guerra Se viene a Arán Que también Como no Se viene De un bonito lugar Que es el Valle de Arán Por cierto Si está fresquito Allí por la noche O no Yo creo que sí Ahora por la noche Se tiene que estar bien En el Valle de Arán Tiene que estar bueno Igual hace calor Pero por la noche Es más fresquito Es que aquí es agudiente La noche Vamos allá Daniela Silva Se viene Ale De Machi Sian Buenos días Vaya horas Vaya horas Y seguro que se acaba De levantar No te lo pierdas Seguro que sí Igor Sparrow Salve tu Brasil Vamos vamos Ahí esos brasileños Arriba No te preocupes No pasa nada Siempre tiene que haber Alguien que le pegue Al otro lado No pasa nada Por la noche Sí de verdad El día 35 El calor igual Allí es más seco Y ahí por la noche Se duerme bien Yo creo que Mejor que en Barcelona Seguro que es esta En Barcelona Es agobiante Por la humedad Es agobiante totalmente Me acabo de levantar Soque Ah Jesús Tío Ya 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 Vas como Arianne Ya Vas con todo Es un Jesús Tío ¿Dónde está Siros? Que no Oh mira Siros está por ahí Grande Grande Un abrazo enorme Para Siros Tío Tanto tiempo Amigo Lástima que ya No esté activo La verdad Un grandísimo jugador Una gran persona Tío Ya de Madre mía Tío Sí, sí Ocha se retiró Pero vuelve Aquí todo el mundo Vuelve al final Todo el mundo se va Pero viene Esto es como un bomberán Yo creo que la gente Que lleva Muchos años jugando A Clash of Clans Es difícil de dejarlo Te puedes tomar un descansito Para cargar un poco las pilas Y desconectar un poco De los juegos Pero siempre acaba volviendo Sí Yo lo hice Cuando estaba líder Sabade United Me retiré Me retiré una vez Y ¿Sabes lo que hice Para retirarme? Que me hago como muchos Que me voy Pero me voy Pero me voy Que me voy Que me voy Yo no soy así ¿Vale? Yo si me voy Me voy Y me fui Me fui Me fui Desinstalé todo El line El twitter No desinstalé whatsapp Porque no era plan ¿Vale? Pero desinstalé todo Todo Y desestralé el juego Fuera Adiós Chao Me fui Y acabo un mes Yo mira Yo justo esta mañana La hablaba con Boo Yo estoy Muy acomodado ahora Apenas juego Las guerras random Y en las Kragos League Voy a lo fácil A asegurar dos Con alto porcentaje Y si sale pleno bien Y si no ya esta Y yo te digo Pues tengo las dos cuentas maximizadas Y no estoy en el competitivo Ni nada O sea que Estoy en plan tranquilo ahora Nada bien Hay gente que anuncia Que se va Y se ha ido 18 veces Y cada vez que se va Lo dice 200 veces Y le hacen una fiesta Y tal Y me voy Que me voy Vete Yo que se Tío Yo me fui Yo me fui De verdad Lo que pasa es que luego quedé con un amigo Que le he jugado al Clash Y ya me he metido el gusanillo otra vez Tarán Unas partidas aquí Y tal Y quedé Y bueno Pues mira Pues gracias a la que volví Pues probablemente Pues acabé luego más adelante Contando el canal Porque si no Probablemente Si no iba a ser por él Gustavo Si no iba a ser por Gustavo Pues probablemente No hubiese vuelto Y Y el canal Pues ya ni te cuento Porque el canal Por aquella época No lo tenía Pero a los meses Se abría el canal Unos A los cuatro meses De volver o así Abrió el canal Estás de la vida Eso que está hablando De todos los retiros Sí, sí, sí Sí, sí Sí, no, no Sí Yo hablo de los retiros Esos de Eh, que me voy Que me voy Que me voy Que me voy O sea Y está deseando Que lo cojan así A las manos Le digan No, por favor Sí, me voy Me voy No, no Pero por favor No te voy Me voy Me voy Que me voy Bueno Conductas del ser humano Se me hacen extrañas No sé A mí no me gusta Si llamo la atención Es para hacer el tonto eso Pero que no Sí, yo me voy Me voy Pero bueno Cositas de Cositas de la vida No, si no pasa nada Pues yo también me he retirado Y he vuelto Pero que hay gente Que yo conozco gente Esto es real Realidad No ficción Conozco gente Que se ha retirado Dieciocho veces De Clash of Clans Ey, con fiesta Ya lo grande Dicen Uy, que me voy Pero que me voy Que ya te digo Yo cuando me voy Me voy Curioso, curioso Pero bueno Me voy a retirar Dice Sí, yo creo Que eso va con los virgos Porque yo nunca Nunca he dicho Dejo de jugar al COG Pero yo Por mi manera de ser El día que diga Dejo de jugar al COG Ya me habéis visto Igual Igual Yo soy de No, no No me gusta Armar ahí Que me voy De verdad Cogerme Que me voy A mí no me gusta No, pero que no pasa nada Normal Dice que por estudios Pero bueno Por estudios es normal O sea Si tienes otras prioridades Y antes de dejar de jugar Porque tienes que estudiar Primero Esos son los estudios Pero aquí estamos hablando De que te canse el juego De que De que te salga otro juego Y dejen de jugar al COG Hablamos de eso No, pero No, oye Hay gente que yo creo Que ya tiene O sea Ya tiene pensado Que realmente En realidad va a volver Y es un paripero Que está haciendo Yo hablo de eso Yo creo que una persona El que ocharelas El que dices Yo no he dicho todavía Que dejaré de jugar Que dejo de jugar al COG Pero ya te digo yo Que conociéndome Si un día digo Que dejo de jugar al COG Dejo, eh Pasa que Pasa que en el COG Te tardan 3 minutos Para empezar la guerra Y luego, bueno Sí, claro Yo estoy como ocharelas Bueno, de hecho Me he subido a leyenda Expresamente Por obligarme A hacer los 8 ataques diarios E intentar practicar Algún ejército nuevo Pasa que El Pasa que tiene Tiene un peligro también Los que estamos aquí Y es que Tenemos dos problemas ¿Vale? Una Que estamos enganchados A Clash of Clans La otra Que estamos enganchados Al mundo del streaming De Clash of Clans Entonces, claro Es más difícil irse todavía Porque estás atrapado Como por dos Como por dos lados ¿No? Entonces es más complicado Claro El que no ve contenido De Clash of Clans Si solamente juega Lo tiene más fácil Para irse Pero que está en redes sociales Y pasa por los directos Como vosotros Que es gente activa Que normalmente Viene a los directos Y tal Son los que realmente Utiláis el canal arriba Los que siempre Los que no me veis alguna vez Sino que me veis siempre Esto es más difícil irse Esto es cuidado Y yo que tengo el canal Imagínate Cualquiera se va Teniendo el canal Y ya directamente Viviendo de Tratando de vivir De ello Pues imaginaos No, yo no me voy de aquí No creo que me pueda ir Sinceramente Lo mismo está sucediendo En la India Dice Adikia La gente que está adicto ¿No? Y se van Vuelven Es un bucle vicioso ¿No? Como dice nadie Sí, bueno Yo estoy de acuerdo Con Echarela Yo ahora lo que hago Es ver Veo directos Porque tengo tiempo Y mi trabajo Es un poco cansado Y cuando llego a casa Pues antes que ver la televisión Que no me gusta ver la televisión Porque no hacen canales Que me gustan Pues busco Pues eso Ver a Sockers Sé que estoy cada día Un día veo escena Veo algún vídeo Que sube Zoloco Si engancho A algún directo De Rigo Lo veo Style También lo veo No estoy todo el día En Youtube Pero bueno Para ver una Una hora a la tele Y no me gustan Me voy a ver un directo De Sockers O como dice Brian Bueno En fin Bueno Hoy se han cambiado Los roles ¿Vale? Hoy en realidad Esa persona que veis ahí No es Brian Sino que era The King ¿Vale? Lo que pasa es que hoy No sé qué ha pasado Que se han cambiado Los roles ¿Vale? De King Y Brian Son cosas que No pasan muy frecuentemente Pero a veces pasan Me decía por ahí Gracias a Eric Nos podría responder Brian nos podría responder La pregunta que teníamos antes Si era el Brian De Golden Members Que estaba atacando Vamos a ver Me decía por aquí Aran Sockers deja de jugar Un fin de invierno Forfeit gratis O unos esquías Yo esquío Pero en otro lugar No, no No soy muy amante De la nieve O sea Así que me gusta mucho Ir Andorra O ir al Pirineo Pero me gusta ir En temporadas Que pueda hacer Un poquito de trekking Me gusta hacer Me gusta meterme Por la montaña Para adentro Y demás Pero prefiero Que no haya nieve En el fondo Pero no te digo que no Hace tiempo que no voy Por el Valle de Argan Y aquí es precioso No te digo que no En tiempo de nieve Es un poquito más complicado Algún mes que vayamos bien Igual es que me pido Un fin de descanso Porque el Valle de Argan Lo necesito Pero de momento No va De momento no va Ángel Losa Ángel Losa dice Que no Que no me voy a retirar nunca Que qué está diciendo Bueno Se viene Se viene Ahí está Ahora sí Arranca Empieza la última Ahí está Ronda número 4 Del día de hoy Del mes de julio Se viene maquinaria Contra Nova Esport Bum 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 Que voy a decir por aquí Está esto muy loco ya Después de tantas horas Ya vamos ya Camino de 3 horas Está esto muy loco ya Nunca te vayas hermano Dice Socker Hermano de Socker Venga Quedan 3 likes Para los 200 A ver si al menos Ponemos ahí Un número 2 Ese engancha Siro Pero mejor hacerlo real Vamos vamos Likes arriba Que no cuesta nada Cuando harás vídeos Atacando Usuario 12 Si ya he atacado Alguna vez en directo Pero no merece mucho La pena Haberme atacar Bueno en lo que habéis visto En el skin En la nueva skin Salgo ahí haciendo un ataque El ataque acaban triple Con superbrujas Zocler que está por aquí también Angel Losa Vamos vamos que se viene Bueno 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 Vector 33 Estamos hablando de retiros todavía Bueno bueno Vamos vamos Bueno pues en la guerra Ha empezado ya Quedan 13 minutos Miguelón Pero me da que Viendo el desenlace De las guerras anteriores La vamos a tener aquí Prácticamente hasta el final Ya bueno Ya quedan 13 minutitos 13 minutitos Que quedan de directo No digo nada Pero ahí Ahí la vamos a llevar Bueno que Nos mojamos O vas a decir 12-12 Yo ya estoy mojado Miguelón De hecho Esta camiseta Si os fijáis Era azul Pero era más clara Esto es del agua Que hay O sea yo ya me he mojado Miguelón Estoy mojado totalmente Yo voy a decir 13-11 para Nova Voy a decir 13-11 Yo Antes de que lo diga Orlan 12-11 Para Maquinaria Top 12-11 Vamos a ver Vamos con las predicciones Venga va Que me decís Que me decís 12-11 Se viene hermano de Zocer Si Pum 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 Se viene Fr Hans Vaquerizo Desde Perú Saluditos Grande Grande De que ahora están mojados Estamos mojados Si Muy mojados amigo Eduard Reparte de ticas Se viene con el 12-12 Escocio Que quiere el triple del Buh Luis Cox Se viene con el 13-10 Roberto Vázquez Se viene con un 12-10 Barbarie 12-12 De Machi Sian 13-11 Para Nova Facundo Escalante Se viene con el 12-10 12-10 12-12 Para Maquinaria Daniel Lazareno Ríos Escamus Que se viene con el 13-11 Jesús Herrera 13-12 Borran Que la lleva con el 12-10 Siros con el 5-6 5-6 5-6 What? Escocio Viene con 12-13 Gananova 12-12 Pobre iluso Carlos Urbina Que se ríe 14-13-13 14-13 14-12 Torta Pérez 13-13 ¿Cómo lo ves esto? Verón Bueno, hay un poco de todo Veo mucha gente que apuesta por Nova Y otra gente que apuesta por Arca O sea A priori Guerra Igualada Guerra Igualadita Vamos, vamos, vamos Guerra Igualadita Según el público Pero ya veremos Cómo acaba Cómo termina Tenemos ahí a Juan 14-10 Tenemos a Johnny Koch 10-10 Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Vamos a ver De momento De momento 11 minutos Vamos a ver Quién se la lleva Y es que estos dos equipos Ahora mismo van empatados Son los que más guerras han ganado Con lo cual La guerra va a estar muy buena Porque son los dos mejores De la jornada Así que esta No nos la podíamos perder Por nada No nos la podíamos perder Vamos, vamos Se viene, se viene Vamos a ver Si ya se viene Y arranca de una vez Y la vemos Vamos a ver Que tenemos ganas De cantar a algún Triple dominio colombianos De Julián Dice Mauro Acosta Bueno, bueno, bueno Vamos a ver A quién atacará el Bu No sé a quién atacará el Bu Pero de momento Repasamos a lineaciones Si os parece Nos ponemos un poquito En contexto Ahí está Se viene el número uno Para Julián Dos para Reacción Tres para Juan Cuatro para Sir Fox Y cinco para Cuevas Ese es el quinteto De Nova Esports Vamos ahora Con Maquinaria Top Número uno Para Melburg Dos para el Bu Tres para Toco Cuatro para el Furiano Gan Y cinco para Cierreta Al Argentino Vamos 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 Hay alguna banderita Ya por ahí Que se pueda saber Quien va a darla Aquí O no Sí Julián Melburg Juan A ver Julián Ocán Sir Fox Se viene Sierrita Vale, vale Venga va Tenemos un poquito De acción Vamos, vamos Se viene, se viene Vamos, vamos, vamos Está ahí toda agua Para el Caster Queda muy poquito Ya quedan nueve minutos Y ahora sí Se va a resolver todo Vamos, vamos Bueno, bueno, bueno Al frenético todo Se viene al final Pasa que Yo entendí 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 Que Que tenían que lanzar Un ataque en el minuto ocho En el minuto nueve Y luego ya Todos al final Pero se me iban esperando Prácticamente todos al final Al menos en las guerras anteriores Que he visto Ahí está Juan Carlos Silva Saludos Vamos, vamos a ver Quien le pega primero Estamos con Miguel Horn En llamada Recordar Esto es ese en España Mafre Challengers Vamos, vamos Estamos Ya quedan Ocho minutos Para el final Estamos en el encuentro Entre Vaginaria Top Vientre Nova Vamos a ver Quien le pega Primero Tenemos ganas ya De ver Alguna Tengo un poquito De acción Un poquito De punch Un poquito De marcha Vamos, vamos República Dominicana Ahí está Pedro José Núñez Qué buen sitio Para veranear Bueno, y tanto Que sí Y tanto No, nada No, Roberto Las guerras son De 15 minutos Es otro formato De salseo nada No queremos salseo ¿Vale? Por favor Siempre animando cada uno A su equipo Ir respetando Por favor No, stop Me niego Lo dije Llevo tiempo Diciéndolo Nada de salseo Ni tal Si hacéis bromas Las hacéis siempre Es del respeto Y no voy a tolerar Por parte de ningún lado Por favor Siempre, siempre El respeto Por favor Bueno Vamos, vamos, vamos Tenemos Tenemos a Pedro José Núñez Ahí está Gracias por el follow Le piga El Furiano Kan Y Vamos a ver Hay gente que se delata Por eso Con las cuentas falsas Más o menos Ya Hay gente que se delata No me hace falta Ni saber quién hay detrás Tío Que ya sé quién hay detrás Pero bueno No pasa nada Se puede venir igual Con el nombre real Que no pasa nada Vamos allá Se viene el Furiano Kan Con maquinaria top Le pega con calma Le pega con ciento Le pega con cariño Eso viene Triple de Omar Gobilla Sockers Veterano de guerra Vamos, vamos, vamos Ahí está Y ahora sí Parece que la corta Se quiere venir El Kan Se quiere venir precisamente Con el Yeti Smash Ahí está Lleva el carrito preparado Vamos, vamos Le va pegando ahí Con la calma Que le caracteriza Al Warden Gracias Como Omar Como siempre Por ese triple En el Superchat Que es el Community Manager Bueno, son dos Pues un chico y una chica Son dos Adicta Vamos a ver Porque ahora sí Habilita al salto Creó el funnel Por la zona norte Recortando también Ahí está Con ese guarden wall Por la zona este De la zona de las tres Y vamos a ver Porque se viene el Kan Se viene arriba Ahí le pega Perfecto Pega la entrada Durísima Reacciona Responde con el carrito Sobre la zona Entre las 10 y las 11 Vamos a ver Un poquito más Hacia el medio Y ahora sí Parece que entra con todo Justamente a la sección central Reacciona por el lateral Se viene con la lucha Ahora ahí está Se viene desde la zona De las tres Reacciona Se viene hacia adentro Le pega el Furial Okan Para maquinaria Vamos a ver Porque No sé No sé No sé José Miguel Porque la tierra Ahí en el medio Faltería Otro salto Ahí Lo que pasa Que ya va bien Porque la sección No estaban en el multi Y se las lleva todas Yo no lo veo Le va a costar Pasar Le va a pasar Pasar al otro lado Ahí está La tira La clave De la luchadora Vamos a ver Porque puede caer Espérate 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 Porque hay sanadoras Hay alegría Pero el tiempo No lo veo No lo veo por el tiempo Es tiempo 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 Bueno La deja larga Que no está mal La deja larguita La deja larguita Pero Yo creo que van a haber Bastantes triples En esta guerra Yo creo que habrán triples En esta guerra Yo aposté por el 13-11 Bueno apostar No Predicción 13-11 Vamos a ver Vamos a ver Ahí está 86% De momento Se viene Se viene Vamos a ver Le pica a Juan Vamos a ver Se viene esto Arriba La levanta La pone con el fly Boom Explota La rompe Sigue en avance Ahí está con la inmunidad Sigue un poquito más Reacción ahí En Backellum Sobre la zona De las 8 La lleva para triple Cuidado que la lleva para triple Porque lleva Sensacional el slammer Se acerca de forma inminente Tiene la catapulta Tiene la aceleración Pone la aceleración Pero todavía está aguantando Ahí la catapulta Tiene ahí el dragón Perfecto Cuidado que la puede clavar Ahí está Se puede venir el triple arriba Double dragon Y eso aguanta un poquito más Y ahora sí La lleva de barrida La lleva de limpieza El único enemigo que tiene es el tiempo Le da, le da, le da Le da, le da Yo creo que sí que le da Vamos a ver Se acaba de repartir un poquito Está bajo mínimos ahí Pero aguanta 24 segundos La lleva para triple 21 segundos Ahí está Vamos a ver Un poquito lentos Pero sí Es que le quedan edificios de poca vida Se viene Juan Se viene arriba Ahí está Entramos en la recta final 11 segundos Se viene, se viene, se viene Ahora por aquí Triple de Juan para Nova Le pica a Nova La pone arriba Y vamos a ver Ese 2-3 en el marcador Y es que quedan 3 minutos Entramos en momento de fase Momento de histeria De momento un triple a cero A favor de Nova Y vamos a ver Porque la cosa va a estar ahí Ahí Se viene, se viene Vamos a ver En 3 minutos A cazar lo que podamos ¿Vale? Ahora ya es la locura máxima ¿Vale? De tirar El primero que le tire Nos metemos ¿Vale? Si detectamos que nos triple Nos salimos Y nos vamos hacia el otro lado Y iremos haciendo así ¿Vale? Iremos haciendo simultáneo En un lado, en otro Donde podamos Vamos, vamos Que se viene Traído agua para el caster Quedan 3 minutos de directo Se viene la histeria colectiva Salud Vamos a ver Le pega al argentino Sierrita Le piga Vamos a ver Ahí está Se viene el oficial Y se viene Ahí está Arrancando desde la zona De las 10 Se levanta la Killzone Le pone los globos Hace saltar las trampas Vamos, vamos, vamos Ahí está Sierrita Que le pega Con calma Contiento Con cariño No es Willy Wonka No Ese es el Warden Walk Vamos a ver Enfurece ahí Ese W W Vamos a ver Porque le va a pegar Con el Yeti Smash Y ahora sí Le tira por el lateral Le tira sobre la zona De las 9 Trata de recortar El funnel Con el Rey Estamos en los instantes Finales La lleva Sierrita Intenta la apertura Porque quiere hacer la entrada Sobre la zona De las 10 Y ahora sí Converge de una Se viene con el Yeti Smash Cuidado con el Rey Que me lo pierde Sierrita Cuidado Oh, que bueno Ahí está Perfecto Habilita el salto Se viene con todo Le pega Sierrita Para maquinaria Enfurece la entrada Tira la habilidad Perfecto Lleva la maniobra Con el Blimp Para poder atajar El Town Hall Sigue pegando Un poquito más adentro La Reina Que apunta Dispara Y rompe la gallinita Rompe también Tiene esa Luchadora enemiga Y ahora sí La pone La pone La pone La pone La pone Ahí está La zona A las 10 Más o menos Tira el automático Maniobra con el Blimp Directamente Hacia el Town Hall Habilita otro salto Se viene un poquito más Hacia el medio Todavía Todavía tiene otra furia Esa Reina Tiene sanadora Ya sabemos lo que pasa Que hay alegría No lo acabo de ver Se le está complicando bastante Con el castillo enemigo Yo no lo acabo de ver Vamos a ver Porque reacciona por el lateral Se viene con la furda de oro Se viene sobre la furda de las 5 Ahí está Están intentando Pero es que no me gusta nada Esa catapulta Fíjate ahí Tuvo que forzar la habilidad De manto real De la reina Le tira las sanadoras Y esto no es triple Esto no es triple Esto se queda ya prácticamente ahí No, lo tiene muy difícil Fíjate Vale, vamos a salir rápidamente Nos vamos al otro lado Le pega cuevas Vamos a llegar Vamos, vamos, vamos Ahí está Se viene esto arriba Le pega con la carga de la reina Le va a tirar el Queen Wall Más el mixto Enfurece la carga de la reina Va recortando el lateral Vamos a ver Porque intenta penetrar Un poquito más al medio Recorte de funnel Se viene sobre la zona de las 10 Ahí está Para poder lanzarle el mixto Desde la zona de las 9 La reina que le pega el muro La reina que penetra La reina que le tira la catapulta Vamos, vamos, vamos Un poquito más Y enfurece la carga de la reina Le tira el mixto Se viene sobre la zona de las 8 Y las 7 Ahí está Aguardando con el Warden Ahí está Protegiendo Custodiando Y le tira y acompaña Con la lucha ahora Sigue la reina infinita Inmortal Le pega el Town Hall Boom explota La rompe Sigue en avance Bueno, con los tentáculos De la inferno Ahí están Como están posicionadas Un poco complicada Se levanta la 15 Entre la zona de la 1 Y las 2 Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Porque no la lleva nada mal Parece triple Parece triple Vamos a ver Hay sanadoras Hay alegría Ahí está Vamos a ver Ese anillo de sanación Golpea durísimo La artillería Se le enreda un poco Con los esqueletos Pero la lleva bien De momento La lleva muy entera Y es que no lo han dañado Prácticamente las tropas La reina está bajo mínimos Que no sabemos ni cómo se aguanta Tenemos triple 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 Diego Marco Que se viene con los super stickers Muchísimas gracias a Omar Como siempre Por apoyar el canal Vamos a ver 32 segundos La lleva La lleva La lleva Para triple La lleva para triple Miguelón Se le abre un poquito Pero yo diría que es triple Clac, clac, clac Se lleva todos los teclas Cuidado, cuidado Ahí está Tira clac, clac, clac Igual en tiempo El almacén ese Que está en las 10.11 Sí Ese es el que me genera la duda No es triple No es triple No es triple Me generaba la duda ese Y fíjate como Se le ha acabado yendo No es triple La va a dejar larguísima En caso de empate No le viene mal Aunque tiró una muy larga También creo que fue el Khan Y ahí está 95% Vamos a salir rápidamente Tenemos, tenemos, tenemos Triple De Johnny Cook Ahí está No puedo ver el del Bu No puedo verlo Grande, grande Ahí está esa perita Grande Johnny Cook Muchísimas gracias por el follow Se viene Toco Lipiga Con el mixto parece Vamos a ver Miguelón Le está tirando Desde la zona norte El del Bu No me ha dejado verlo Vamos a ver Ahí está Parece que responde Sigue con las sanadoras Hay alegría Ahí está La llevan por la zona norte Con los miners Tira claclaclacla De la luchadora Yo creo que esto no es triple Esto no es triple Le quedan 54 Le queda muchísima tela Que cortar Tiene la reina ahí Que le va No No, no es triple Salgo Con el centinela Y unos mineros Salgo Le pega Sir Fox Vamos a verlo Ahí está Se viene, se viene Que tenemos por aquí Le está pegando con el fly Cuidado porque Que no la lleva nada mal Congela ahí Contiene la catapulta Le pega la aceleración Cuidado, cuidado Con esa catapulta Que está haciendo os tragos Vamos a ver De momento De momento No, no es triple No es triple Diría, diría Diría por la catapulta Le frustró bastante Espérate puede caer La catapulta Pero es que no le quedan globos Ya No le quedan globos Ahí está La funde Y tiene el pájaro El encierno Bueno, pues Acaba la guerra Acaba la guerra Solamente un triple De Juan Pero que ha pasado Porque no ha atacado Nova Julián Porque no ha atacado Julián What? Uy Se han dejado Dos ataques Eh No Y Sir Fox Tampoco ha atacado Marcador de 10 A 8 No entiendo por qué La verdad Bueno, pues Solamente tenemos un triple El triple De Juan Eh Bueno, pues Pues ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Wu por casualidad? Es un ataque Que no pudimos verlo Eh 66 Pero ¿Cuánto porcentaje? 66% Bueno, pues La guerra un poco rara O la expectación Que había generado la guerra Y nos hemos quedado Así un poquito raros Ah, no Se han dejado Se han dejado un ataque Se han dejado un ataque Si no es Ah, vale Porque tenía que acabar ese Vale, vale, vale Sí, se han dejado un ataque Se han dejado un ataque Creo ha sido Julián, ¿no? A ver Sí, así es Julián El que se ha dejado Qué raro Bueno, igual ha tenido problemas O algo No lo sé En cualquier caso Bueno, pues Se la lleva Maquinaria top Eh Queda líder Maquinaria top Y queda segundo Nova, ¿vale? Recordar que Luego veremos La clasificación global Que la tengo yo Pero la tengo Y también han hecho un fail La toco, ¿eh? Sí Estaba viendo yo Que no me cuadraban los números Hay un fail a toco Hay un fail de reaction ¿Ten hizo el fail? Sí, sí, sí De reaction Reaction Sí, sí, sí Vale, pues Bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí ¿Vale? Eh Lo dicho La semana que viene Cuando actualicen, ¿vale? Porque ahora tienen que actualizar Y además La clasificación Sumarán todo, ¿vale? Lo de todas las semanas Y los ocho primeros En la clasificación Disputarán La semana que viene, ¿vale? Un bracket Desde cuartos de final Y veremos quién es el ganador De este mes de julio Así que nada Ahí lo dejamos Amigas y amigas Yo creo que ahora sí Nos vamos ya a cenar Miguelón Que yo creo que ya toca Sí, sí Y más yo Que yo como a las doce Y cuarto Del mediodía Yo tengo un hambre Que me muero Bueno, pues lo dicho Nos vamos ya despidiendo Miguelón Ha sido un auténtico placer Como siempre Y nada, tío Nada menos Con provecho Gracias a ti Y un saludito A la gente Del chat Y bueno Y mañana más Y si no Ya prepárense Para el sábado El sábado Que vienen curvas Sábado, sábado Sábado Nos vemos Miguelón Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Buenas noches a todos Buenas noches Chao, chao Bueno, pues lo dicho Ahora sí Nos vamos yendo ¿Vale? Ya acabamos Porque es que ya llevamos Ya tres horas ya De directo Lo dicho Pudimos ver Mira, el único tanto Que ha habido Lo hemos podido ver Así que nada Marcador un poco raro Pero bueno Así son las cosas Nada, espero que os haya gustado Nos vemos en próximos directos Sobre todo Recordar que el sábado Tenemos una gran cita Se viene Omar Govea Game over 3 Flavio Omar Govea Que así se despide Grande, grande Siempre apoyando al canal Lo dicho Nos vemos el sábado ¿Vale? Nos vemos el sábado Y no quiero despedirme Sin antes Meteros un poquito De hype En el cuerpo ¿Por qué? Porque el próximo sábado Amigos y amigas Tenemos De momento Os voy a lanzar El primer spoiler Y luego en unas horas Se viene el segundo spoiler ¿Vale? Y ahí Os lo dejo Especial All Stars Se viene el equipo De los Wizards Un gol de Acerra Ahí está Sobre la zona A las 5 Cuartel de Acerio Le golpea la torre Infernal Ahí está Rumpelfanel Se viene con los Miners Un gol de Acerra Impresionante Esto es la Ebu Cuando no parecía Que estaba dormido ¡Ahí está! ¡Despertó! 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 ¡Por medio de Trankar! ¡Ahí está! ¡Se mete con los pasaditos! ¡La reina perfecto! ¡Pencher que la quebra! ¡Piga! ¡Piga! ¡Pira de la dinita! ¡Si no pueden detrás! ¡Ahí están los Cochriders! ¡Va a reforzar! ¡Y puntar arriba! ¡Espera! 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 ¡Esper y ahí está, última sección zona este de la aldea, no puede completarla, puede batir y es el corredor que juega en el T-Rex Ataxi, se viene arriba, abre la data, cuartos la final y... 3 y... ¡El FLAVENPOOL! Bueno, pues ahora sí, nos vamos despidiendo Lo dicho, arroba soques-bajos es mi Twitter En unas cuantas horas tenéis el segundo equipo que participará en el All Stars del sábado Próximo sábado A las 6 de la tarde, hora española El All Stars junto con EBU Junto, bueno, pues celebrando los 10K Ese streaming de celebración Y lo dicho, ¿vale? Las mejores estrellas de EBU en ese encuentro de All Stars 200 dólares para el ganador Tenemos el concurso de Queen World también Que lo veremos de forma seguida Veremos las dos cosas, el partido de las estrellas Y veremos la partida de Queen World También tenemos 10 sorteos 10 pases de oro para sortear para todos vosotros Y además, pues dos aldeas también Que vamos a sortear de Downhole 13 Una de Diablo y otra de Bonato de Existence Ahora sí, lo dicho, os quiero un montón Señores y señores, me voy despidiendo Que llevo ya aquí casi tres horas prácticamente Esteban Colo Ángel Losa Johnny Cook Omar Gobea Muchísimas gracias por los triples Ahí en el superchat Grande, grande Jesús Herrera Adikya Ahí está, desde la India Bienvenido Bienvenido Vienes cuando quieras Si vienes el sábado Te esperamos, claro que sí Rodrigo Galindo Usuario 12 Muchísimas gracias Orlan que la lleva también Y ahora sí, nos despedimos Nos vemos próximamente Recordar el sábado Chao, chao 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 Abrátame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y no más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y no más y más A través de la gran oscuridad Y no más y más A través de la gran oscuridad Encontrando vida en el camino Mentiras que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resbuena por la pared Creando una canción Quiero perder el ritmo Y no más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y no más y más A través de la gran oscuridad Y no más y más A través de la gran oscuridad Regresemos en número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos en número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Y no más y más Y no más y más Y no más y más A través de la gran oscuridad A través de la gran oscuridad Y no más y más A través de la gran oscuridad